Gracias. Gracias. Y como ustedes bien reconocen, lo hemos hablado, tuvimos una duración de tiempo mucho más amplia de la que estaba presupuestada, pero igualmente en consenso hemos reconocido la importancia del ejercicio. Y como decíamos inicialmente, le metimos la mano al cuento, pero le metimos la mano a profundidad, creo que ha sido una experiencia de conocimiento y de sensibilización hacia este proceso de implementación de los acuerdos y su impacto en el medio ambiente. Bien, los dejo entonces a continuación con nuestro facilitador general, Leonardo Buey. Bueno, entonces vamos a ver los resultados de ese momento que acabamos de avanzar, por eso entonces cada mesa va a tener la oportunidad de presentar sus resultados. Yo voy a escucharlos y cuando finalicemos en este mapa, con un charco de color negro, vamos a escribir los impactos que identificamos a nivel regional, por fuera, y si hay alguno que sea muy específico para la jurisdicción, pues dentro del área de jurisdicción. Entonces, antes de darle la palabra a la mesa que quiera iniciar, pues vamos a dar el otro paso de nuestro muñequito. El tema de identificar las acciones, se cayó el muñequito, y vamos a identificar los impactos específicos. Entonces, ¿qué mesa quiere empezar? ¿La mesa verde o la mesa ronda? La verde. Relator de la mesa verde, por favor. ¿Quién le estudió? No escuché verde. No escuché verde. No escuché verde. Gracias. 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 los llamo por favor a que podamos sentarnos todos, colocar atención tenemos aquí a dos poderes ok, entonces el primer ejercicio que se hizo las acciones que se focalizaron las acciones son los programas y planes de acción para la transformación regional de cada una de las zonas realizadas, tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local, regional y nacional como parte del mecanismo generado de verificación de seguimiento de los que se trata en el punto 6 para garantizar lo que se acuerde consideramos que eso es estrictamente de ordenamiento territorial y de autoridad ambiental la próxima tenemos protección de las riquezas plurietnicas y multiculturales que contribuyen al conocimiento y la organización de la vida, en la economía y en el relacionamiento con la naturaleza estamos con un enfoque de educación ambiental con un enfoque de educación ambiental o de esta manera ¿de esto? ah, después ¿de esto? ¿de esto? ¿de esto? ¿de esto? ¿de esto? ¿de esto? o de esto? ok, hicimos hicimos unos niveles y consideramos que en todo esto juntos los niveles es tipo regional o sea más que local consideramos que es un impacto regional porque los ecosistemas realmente son compartidos El apoyo de las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de los proyectos de infraestructura, equipamiento, vías, vivienda, salud, educación, agua y saneamiento básico y riego y renal consideramos que hace parte de ordenamiento territorial y de autoridad ambiental En la infraestructura eléctrica y de conectividad consideramos que también hace parte de autoridad ambiental En la asistencia técnica y de promoción de capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las obras consideramos que tendría que tener un componente fuerte en educación ambiental Y finalmente en la promoción del encadenamiento de las públicas producciones con otros modelos de producción que podrán ser verticales, horizontales y en diferentes escalas consideramos altamente que es de negocio verde En conclusión, al menos en esto podemos hacer una conclusión En conclusión podemos decir que cuando se trata de ordenamiento del territorio es importante porque lo que es la corporación da unos conceptos positivos sobre el impacto del territorio y en lo que es la autoridad ambiental pues somos la entidad que damos licencias, permiso de todas estas obras que posiblemente van a estar dentro del proceso La mayor función que vemos dentro de las corporaciones es la función de ordenamiento ambiental territorial O sea que ese componente tiene que ser decisivo en todo este proceso de conflicto Tenemos un puntaje de 10 puntos, seguido con autoridad ambiental Es decir, que estas dos funciones que son propias de la corporación están muy fuertemente ligadas a procesos de posconflicto Pero también tenemos otros dos proyectos que es negocio verde y educación ambiental que son proyectos de apoyo de todo este proceso de posconflicto Entonces en ese sentido tenemos este tipo de evaluación de los proyectos a nivel de función de la corporación Bueno, sí, perfecto Entonces unido a estos cinco tenemos estos otros cinco que son cierre de frontera agrícola y protección de zonas de reserva Tenemos tierras inexploradas, tierras recuperadas mediante la aplicación actual de procedimiento de extinción Tierras adquiridas por motivos de interés social y mecanismo de participación En esta forma hicimos también el ordenamiento territorial, es el componente más fuerte, seguido por autoridad ambiental Y como apoyo lo que es educación ambiental Muchísimas gracias Un aplauso Felicitaciones al grupo por los resultados El trabajo además que ha sido desgastante Gregorio nos dio esta mañana, yo no dormí leyendo los acuerdos y se no Vamos entonces ahora con el grupo rojo ¿Quién va a ser relator? Aquí ya viene Oscar Yuri y J. Emilio Nos van a presentar los resultados del grupo rojo Con Abraham también El grupo rojo Acompañado A quien le entrego Muy buenos días El grupo rojo El grupo rojo Realizó un ejercicio Tuvimos en cuenta los siguientes aspectos para contextualizarlo un poquito Digamos, todas estas acciones no son las que se encontraban inicialmente en la pared Sino que hicimos, digamos, una priorización de esas muchas que salieron Y ahorita pues, las resumimos, digamos, en estas 10 que podemos observar allí Y las clasificamos, como ven, de acuerdo a Territorial, Recursos Naturales y otros Que eran, digamos, las categorías que teníamos presentadas Y las que definimos que las corporaciones van a tener o que vamos a tener impactos sobre ellas Es, por ejemplo, crear una estancia de alto nivel que se encargará de la información de alineamientos generales De uso de tierra, atendiendo las características de su vocación, del bien común Las visiones territoriales De desarrollo rural, por ejemplo, en el marco de la instancia de participación Pues, allí las corporaciones tienen que entregarle a esa instancia marco general Toda la información que contengan sobre mapas de vulnerabilidad Que sean planes, sean conectables, sean los planes de desarrollo municipales Todo el tema de los planes de ordenamiento territorial, etc. Que puedan nutrir la información y así poder consolidar, digamos, una información para hacer la constancia Mucha más cercana a lo que puedan definir los territorios De la misma forma, se desarrollará, como dice ahí, un plan de zonificación ambiental Que delimite la frontera agrícola Que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario Para caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial Como zonas de reserva forestal Zonas ambientales especiales Los sistemas frágiles De puencas para minerales, etc. Pues, es una de nuestras misiones Desarpeciales de la corrupción de los problemas regionales Verar, por decir, la concentración y preservación de los recursos Y precisamente, que la autoridad ambiental Tenemos que verar Porque no se vulnera ninguna de estos sistemas Definir las prioridades en la implementación de los planes nacionales vía, vía, infraestructura, servicios, etc., pues allí la autoridad ambiental es como la llamada a colocar los permisos sobre los usos de uso y ocupación que demarque el suelo. Bueno, aquí por otra parte, no, sigo con esto. Bueno, acá en Recursos Naturales priorizamos tres principales acciones. Uno de esos hablaba de las tierras provenientes de actualización en áreas de reserva forestal. Eso es una realidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues todo ese apoyo en términos de información, en términos de asistencia técnica también a esos productores que van a estar desarrollando unas actividades en estas áreas de manera que sean compatibles con los usos del suelo y pues obviamente con la sostenibilidad ambiental. En temas de infraestructura de riego, ahí se nos supone también un reto y digamos una participación por parte de las corporaciones. Primero en todo el tema, primero de educación ambiental, en la conservación de los recursos ambientales, pero también en temas de trámites. Porque muy seguramente estos nuevos cultivos y demás van a demandar, no sé, distritos de riego, permisos de ocupación de causas, permisos de uso de agua, entre otros a las cuales nuestra corporación debe como autoridad ambiental hacer presencia. Y lo mismo en la que está promover prácticas adecuadas para el uso de agua potable. Y aquí en la categoría de otros tenemos varias cositas. Por ejemplo, hay uno que se refiere al tema del impuesto predial, un sistema para recaudar el impuesto predial por parte de los municipios. Ahí encontramos un aspecto positivo también para las corporaciones porque eso va a suponer mayores rentas, mayores ingresos que puedan ser usados en apoyar los proyectos productivos sostenibles que se requieran o demás para mejorar nuestras capacidades y apoyar así también. Bueno, acá promover el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación del suelo, todo el tema de ordenamiento. Promoción de encadenamientos de pequeña producción rural. Bueno, aquí vemos también un escenario muy importante para el desarrollo de procesos productivos sostenibles y de negocios verdes. Bueno, básicamente también acá podemos observar y estamos muy de acuerdo con lo que estableció el Grupo Verde. Retos principales de ordenamiento ambiental del territorio porque vamos a necesitar insumos para poder entregarle al Gobierno Nacional a través de otras entidades que son las encargadas de hacer algunos planes y demás que aquí están establecidos. Entonces el tema de ordenamiento territorial, el tema también es productivo, ¿no? Que sería un apoyo muy importante por parte de las corporaciones en este proceso y todo el tema de autoridad ambiental. Entonces requerimos un fortalecimiento también como corporaciones para afrontar estos nuevos riesgos. Eso básicamente en el primer acuerdo. importante resaltar que definimos aquí la importancia de la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologías a propósito de las nuevas expectativas de las corporaciones regionales ambientales y que es importante desarrollar un equipo de estudios para tener información actual y de primera mano para fortalecer los proyectos que tenemos en mente realizar en este corte. Ese periodo deantiere o un equipo de estudios incluye la seguridad. Que se vean muchos tipos detırabas con looked it uponciación, pero tienen que empezar a encontrar Se puede echar que el profesor módulo más König llega. No, 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 no. Tiene que haber found que la thumb, pero entregan la kilo, con el arbollador médico, y que el�� früher programa va bien y que el Anna Ménitares se puede desarrollar. Se puede ponerlo cuando murió después del advice va bien. El punto 4, pues digamos que la mayor parte de las acciones tendrían a resolver problemas con las políticas sobre cultivos ilícitos y, digamos, Magdalena, digamos que es el único departamento que tiene esta serie de fenómenos aquí en la región y por ello, pues, digamos que el resto de corporaciones, de los trabajos y comunidades no tenemos esas inconveniencias y, digamos, el impacto que pudimos encontrar regionalmente. El tema de la sustitución voluntaria, entonces, si bien es cierto que no tenemos cultivos ilícitos en la mayoría de la región, sí podemos proponer a diferentes campesinos y cultivadores del sector cultivos que sean más productivos y que sean con proyección sostenible dentro del medio ambiente. Entonces, eso como para aclararles que no teniendo por qué hacer una restitución de cultivos, pues, por eso sí, dar un acuerdo para que esos agricultores puedan cambiar de alguna forma lo que están cultivando. En el tema de recursos naturales, lograr que el territorio nacional expediera el cultivo de productos ilícitos, pues, obviamente teniendo en cuenta el tema de la autoridad ambiental y el seguimiento que podemos hacer a esos cultivos y estos que están acá, que tienen que ver con los planes integrales de sustitución, que tienen que ver con cómo esos cultivadores pueden hacer proyectos productivos que vayan de la mano a la distribución de los cultivos que sean ilícitos, que contribuirán siempre a la frontera agrícola, a la recuperación de los ecosistemas de desarrollo sostenible en los términos agotados, etcétera, que también va a la mano con la recuperación de los recursos naturales de la zona. Bueno, aquí tenemos también una gran responsabilidad y yo pienso que todo es apoyo en temas productivos, ¿cierto?, de brindar nuevas actividades a estas personas, porque ya ellos van a dejar de hacer una actividad. Entonces, el reto que tenemos es generar riqueza y generar, digamos, una equidad también para ellos, ¿cierto?, que puedan tener unas acciones sostenibles. Básicamente, es lo que se encuentra plasmado en las acciones que se priorizaron, que tienen que ver con la sustitución de cultivos, que tienen que ver con el apoyo a estos planes de sustitución de cultivos ilícitos y ahí pudiéramos hablar de apoyo en términos de información, en términos de ordenamiento, pero también cómo a través de acciones de las corporaciones, por ejemplo, negocios verdes, proyectos productivos sostenibles, que son como esos temas que se encuentran muy marcados en estas acciones que se priorizaron. Y finalmente, la estrategia de comunicación, que viene siendo también un apoyo, digamos, que se puede evitar. Gracias. Muchas gracias al grupo, también por los buenos resultados. Me dicen que el grupo verde, entonces, ahora nos va a presentar también los impactos que identificó en el punto 4. Buenas tardes. Bueno, en el punto 4 también hicimos el mismo ejercicio. Identificamos la acción, la acción y el nivel. Entonces, priorizamos ocho acciones. Entre ellas se encuentra el componente de la sostenibilidad y recuperación ambiental, que fue la que consideramos que tenía mayor influencia sobre la corporación de la mesa. Esta se trata que con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y propiciar los procesos de recuperación ambiental, en especial a los municipios que colindan con las zonas de especial interés ambiental. Los planes tendrán un componente de sostenibilidad y protección ambiental que incluya ante otros. Entonces, para esta acción, consideramos que está el ordenamiento ambiental territorial como primer nivel, o sea, obtuvimos tres puntos. Y la autoridad ambiental que también es importante porque ejerce un control sobre esas zonas de interés ambiental. En segunda instancia, tenemos el enfoque diferencial de acuerdo a los condicionantes de cada territorio, lo cual lo clasificamos entre el ordenamiento territorial ambiental con un punto. En tercera instancia, tenemos la integración con los PDE. En cuarta instancia, la implementación del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso nacionales y lícitos en parques nacionales naturales. Entonces, sabemos que las corporaciones tienen mucha influencia sobre esto porque deben ejecutar programas para lograr la conservación y preservación de los parques naturales. Aquí lo clasificamos en el ordenamiento ambiental territorial con un punto y la función de la autoridad ambiental también con un punto. El plan de formalización de la propiedad. También como ordenamiento territorial y función de la autoridad ambiental. Y por último, tenemos lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícito teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. que se clasificó en las tres funciones, ordenamiento ambiental territorial, autoridad ambiental y educación ambiental. Vemos que aquí la educación ambiental juega un papel muy importante. Y en cuanto a nivel, todos estos procesos tienen influencia a nivel regional. Como conclusión, otra vez, como en el pasado, tenemos el mayor puntaje en ordenamiento territorial seguido con la acción de autoridad ambiental. Y como acciones de apoyo están negocios verdes y educación ambiental. Se propuso en el grupo que existiera otra función, la función de restauración de los ecosistemas. O sea, cuando digamos el glifosato dañó el suelo, hay que recuperar estos ecosistemas. Cuando hay algún impacto negativo de restauración de bosques, también hay que hacerlo. Lo consideramos el ejercicio dentro de la autoridad ambiental. Pero yo sigo insistiendo que vale la pena trabajar lo específico. Una cosa en la autoridad ambiental como el cumplimiento de las normas preventivas y normas que son de sanción. Y otra cosa es recuperar los ecosistemas que ya es gestión de recuperación como tal de ecosistemas. Entonces, allí está esta propuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a los propósitos por los resultados tan concretos porque nos sirven mucho y me hicieron muy fácil lo que yo tenía como reto en este tema. Tengo que plantear en este mapa las conclusiones de cuáles van a ser los impactos. Obviamente, cuando transcriamos las memorias, tendremos a nivel de detalle las acciones que identificamos, las funciones que identificamos, el tipo de impactos que identificamos. Y aquí, pues lo que les voy a proponer es que hagamos algo muy general. Vamos a identificar. Lo primero, la primera conclusión que tengo es que no hay impactos específicos en ninguna de las jurisdicciones, sino que todos nuestros impactos son de orden regional. Y los... ¿El departamento en Magdalena? Sí, a nivel de impacto específico, pero ya como impacto en las funciones, vamos a... a nivel general. Entonces, eso es como lo primero que vamos a identificar aquí en el mapa. En Corpamar, aplicaría el tema de cultivos ilícitos. Y ya a nivel de los impactos a nivel regional, entonces el primero que creo que quedó claro fue el del ordenamiento territorial. Entonces, en eso no hay discusión y hay dos temas muy puntuales que los mencionaron los grupos en el tema de la generación de conceptos, por decirlo de alguna manera, y en el tema de los sistemas de información geográfica. Entonces, esa sería la forma en que lo plasmean. Las marias, en nuestro mapa. El ordenamiento territorial. Con la generación de conceptos y con nuestros sistemas de información geográfica. Eso sería entonces el primer impacto que identificamos a nivel regional. El segundo es el tema del ejercicio de la autoridad ambiental. Entonces lo tenemos también en dos niveles. A través de la expedición, en esa palabra, de permisos, licencias y autorizaciones ambientales. Trámites de datos, entre paréntesis. Y un segundo nivel, que es el ejercicio de autoridad ambiental a nivel de protección de los recursos naturales. Los vamos a poner en ese sentido. El tercer impacto que identificamos a nivel regional es el tema de educación geográfica. Y el cuarto impacto, el tema de negocios perros. Donde tenemos, por un lado, podemos dar un apoyo técnico para que sean sostenibles. Y así generando equidad o alternativas productivas. No quiero decir con lo siguiente que estos sean impactos negativos. Son impactos. Pero sí, un grupo destacó el tema del impacto positivo. El tema del catástrofe rural es un impacto que podemos percibir como positivo en cuanto a los ingresos de las corporaciones. Entonces, sin decir que estos sean negativos, vamos a ponerle aquí a este impacto positivo en ingresos. Por el tema del catástrofe rural. Entonces, yo creo que con esto hemos condensado todos los impactos que definimos en cada una de las mesas. Si están de acuerdo, un aplauso. Si no, para ustedes, por supuesto. Para ustedes, porque son muy concretos. Y que este ejercicio, al que yo le tenía miedo, me quedara fácil. Muchas gracias. Entonces, antes de que nuestro muñequito del otro paso, les vamos a hacer una evaluación. Vamos a ver si de verdad conocemos. Aquí. Apoyo técnico generando alternativas con negocios verdes. Entonces, vamos a aprender sobre los acuerdos y para eso les vamos a hacer una evaluación. Vamos a hacer un jueguito. Un jueguito interactivo para que también nos desestrecemos un poquito. Entonces, Diego allá por favor nos va a proyectar. Los invito a que miremos a la pared de allá. Ahora sí, saquemos el teléfono celular. Saquemoslo del bolsillo. Vamos a hacer un jueguito que es una tribu. Para ingresar, Pau. Pau, ¿está el grupo? ¿Está el grupo creado? ¿El grupo está 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 creado? Entonces, está creado un grupo en WhatsApp. Y les están enviando en este momento el enlace. Si alguien no recibe el enlace, levanta la mano y Paola va y les entrega el enlace. Entonces, quienes han recibido el enlace, vamos a iniciar. Vamos a empezar con nuestro jueguito. Entonces, si alguien no ha recibido Paz, ¿qué es lo que se llama? Paz Santo. Paz Santo Santo. Paz Santo Santo, gracias. Entonces, así se llama el grupo. Les tuvo que haber llegado un link al WhatsApp. ¿Quién no ha recibido el link? Levanten la mano. Sandra no ha recibido el link. Gregoria no ha recibido el link. No, nada. Marta, espera. Vamos. Nadie ha recibido el link porque no lo han enviado. Ya que han creado el grupo y vamos a enviar en este momento el link a sus teléfonos. Estamos mirando para acá. Ya está saliendo el link para sus teléfonos, para que vayan ingresando. Todo esto está fríamente calculado. No se preocupen. Es todavía la consecuencia de hacer las cosas en línea. Solo está terminado de infectar. Pero ahí vamos. Ahí vamos ya generando estas soluciones prácticas. Bueno, mientras les envían el link, les voy dando dos pistas. La primera es que nos van a salir unas preguntas acá. Y unas opciones de respuesta acá. Y las opciones de respuesta están identificadas con unas formas geométricas. El segundo link que les enviaron. Cajú. A ustedes les van a aparecer en sus teléfonos las formas geométricas. Entonces, acá nos van a aparecer las opciones de respuesta con una forma geométrica. Listo. Cuando ingresen ya al link que les enviaron, les dice NIGO. NIGO. Entonces, pongan su nombre. El juego tiene un premio. Entonces, pongamos un nombre con el que les podamos reconocer fácilmente. Listo. ¿Ya está pidiendo el PIN? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos dijo? Diego. Diego. ¿Qué es lo que dice? ¿Listo? Listo. Entonces, aquí. Ya medio va más avanzada que todos nosotros. Entonces, aquí. GAPING. Vamos a poner el número 9-3-2-5-2-2 Ese es el número Con el que todos vamos a quedar en el mismo juego 9-3-2-5-2-2 Listo Entonces ya aquí nos dice que entró Magda Solo hay un jugador Vayan ingresando Solo hay un jugador Ahí les pide el link Pongan el nombre Ahí pones el número 9-3-2-5-2-2 Tres jugadores Ingresando A-20 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 Mónica ¿Quién es 3? ¿Quién es 3? Gregoria Vamos 7 Gregoria Mónica Esperanza 8 Jota Meriton C Sandra Edwin Magda Trojoa ¿Quién tiene problemas con el ingreso? No ha llegado el link Pao Vamos a ver ¿Quién más va a ingresar? Corina Ya 10 personas Ya se va a cerrar la inscripción No vamos a colgar todos Ya está Oscar www.caput Con k Y w Punto it Faltan las apuestas Hay premio Hay premio Sorpresa 10 ¿Entró María C? Se puso buena competencia Lo que entró María C 3d1.k ¿Están fijados? ¿Sí? Sí. ¿Pámonos que hay en el grupo, por favor? Ya, no, ya. Pasa, pasa. Bueno. Aquí nos quedan los tres personas con problemas e ingresados. ¿Listo? Yo les voy contando, otra vez como les decía. ¿Cabarones encalentados? Sí, ya. ¿Cabarones? ¿Cabarones? Y aquí van a aparecer las respuestas identificadas con una forma diométrica. En su teléfono solo les van a aparecer las formas diométricas. Cada vez que salen. ¿Listo? ¿No? Ya están aquí esperando. ¿Ya? los 3 de compadre ya entonces como les decía ojo, a ustedes les va a aparecer una figura geométrica aquí con la respuesta pero si ustedes ven aquí solo desaparecen las figuras geométricas el tiempo vuelve como todo Como todos sabían Como todos aprendieron Nuestras fuertes de memoria Todos vamos a contestar bien Entonces lo que va a definir el juego Es el tiempo de respuesta Vamos a tener Dos preguntas iniciales de prueba Vamos a empezar con los 14 milagros Que tenemos en este momento ¿Listo? Los que no han podido empezar Apoyen al lado Listo, arrancamos Esta es la primera pregunta Dos más dos Acá están las opciones de respuesta Escojan la forma biométrica Que corresponde a la respuesta correcta Esa es la primera pregunta Esa es la primera pregunta Esa es la primera pregunta ¿Cuánto contestaron 10 personas? Vamos a ver ¿Cómo está el sistema nacional ambiental? Dos más dos Y vamos a ver la respuesta Listo, tiempo Contestaron 11 Tres personas Con salvo de dos más dos Siete personas Dicen que dos más dos es cuatro Y cuatro personas Dicen que dos más dos es dos ¿Listo? Dame una pregunta de prueba Para que intentamos la identificación Bueno, esta no tiene punto Siguiente Segunda pregunta Completa el dicho Agua pasó por aquí Ocho respuestas Ocho respuestas Trece respuestas Trece personas Eso sí, he dicho Ya estamos Perfecto Bueno Estas eran las dos preguntas de prueba Ahora sí vienen Las preguntas en serio Las quedan Siguiente pregunta ¿Cuántos puntos se compone La agenda del acuerdo general? Veídense los dos para contestar Una respuesta Tres Cinco Seis Ocho Once Once respuestas Nos quedan dos personas Por contestar Una persona por contestar Seis puntos Diez personas contestaron Que seis puntos Una persona que cinco puntos Y dos personas que siete puntos Son seis puntos De la agenda Del acuerdo general Siguiente Oscar Pagano Oscar contestó bien Y fue el que más rápido contestó Entonces Pagano Seguido de Vamos siguiendo ¿Desde qué año se adelanta El proceso de negociación? ¿Desde qué año se adelanta El proceso de negociación? Nueve respuestas Diez respuestas Once Queda una persona por contestar 2012 Era la respuesta correcta Once personas contestaron Que desde el 2012 Muy bien Una persona Desde el 2013 Y una persona Desde el 2011 Estuvieron cerquita Pero no era la correcta Oscar sigue ganando Con mil ochocientos cuarenta y un puntos Servido de Edurín Y de Yuri Ahí también tienen pegadas Pagas de esperanza Muy bien Siguiente pregunta No será una fuente Del fondo de tierra No será una fuente Del fondo de tierra Aquí están Las opciones Trece respuestas No será una fuente Del fondo de tierra La sustraída De los recuerdos indígenas Eso no dice Ninguna parte Muy bien Para las 12 personas Que contestaron Bien Las tierras No las Y de la muerte Del fondo de tierra Yuri Eso no existe Eso no va a ser una fuente No va a ser por él No, ni existen Ni existen El acuerdo Eso no está por ninguna parte Pagas de Yuri Seguiría de Marta Oscar Contra a ser por ahí Y Edurín volvió A la rueda A recortar Muy bien Siguiente El cierre de la frontera Agrícola Y protección de zonas De reserva Con bien Más nueve respuestas Contiene Desarrollar Plan de solidificación Ambiental Compromiso Del sector Y del lado Por el ministerio de la bien Ocho Respuestas Bien Dos Por la formación De la propiedad Una Por la restricción De tierras Que se hicieron Los acuerdos Pero La pregunta Esa El cierre La frontera Agrícola Y protección De zonas De reserva Contiene Un plan De solidificación Ambiente Muy bien Sigamos Yuri Va ganando Con Marta Y va Van arriba Seguimos Serán beneficiarios Del acuerdo De tierras Serán beneficiarios Del acuerdo De tierras No vale No vale No vale No vale Pero Estaba Muy bien Siguiente Vamos a ver Quien sigue adelante Yuri sigue adelante Con Magda El J Son los que Estaban viendo El premio Sobreza Que tenemos Siguiente Cuantos acuerdos Se han alcanzado Cuantos acuerdos Se han alcanzado 12 respuestas 11 por 5 Y 1 por 3 Hay un pesimista De grupo Vamos en 5 De los 6 puntos De la agenda Con acuerdos Publicados Siguiente Yuri Magda Evin Ponta Yosa Ya Eso es tanto Yuri Pero Vemos todos A ver Que pasa Siguiente El acuerdo De solución Al problema De drogas Se componen De El acuerdo De solución Al problema De drogas Con el Programa De prevención De consumo Y salud Pública Solamente Una persona Cuatro Personas En un programa De erradicación De cultivos Y efectos El de sustitución De cultivos Ilícitos Y tres Tienen Que ninguna De las anteriores Al programa De prevención De consumo Y salud Pública Siguiente Edu 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 ¿Cuántas Corporaciones Están representadas En este taller? Previstas O Real Previstas ¿Cuántas corporaciones Estaban previstas Para este taller? Éramos optimistas Que iban a venir todas Y entonces Hacíamos la respuesta ¿Cuántas corporaciones Están representadas En este taller? La respuesta La respuesta correcta A las 6 Tres personas Tuvieron la respuesta Correcta Tres dijeron que 8 Una que 11 Que son las Que forman La región Y 5 Dijeron que 5 Por todas Entonces vamos a ver Quien gana Ganó el Aplausos Para él Aplausos Para él Aplausos Son los acuerdos En paz Aplausos 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 Entonces Es una colección De De Aplausos Aunque tomamos Es refrigerio tarde Vamos entonces Miren que Nuestro muñequito Va avanzando y ya pasa al siguiente componente del objetivo de la agenda y ahora vamos a ver el primer objetivo de la agenda que era conocer los acuerdos pasamos al segundo objetivo que es identificar los retos y para eso lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestros territorios más que ustedes nosotros no conocimos nuestros territorios nosotros no conocimos nuestros territorios pero a partir de ese conocimiento que tienen ustedes nosotros elaboramos unos insumos elaboramos unos insumos que son unos mapas unos mapas con información que extraen ustedes con diferentes fuentes nacionales y regionales y unos datos generales y datos de gestión de las corporaciones entonces lo primero que nos queremos invitar es aplicar cada uno que su nombre frente a su mapa y revise los datos que tenemos aquí tenemos en términos generales datos sobre la jurisdicción de la corporación oficinas territoriales municipios mayormente afectados por los conflictos identificados por PENU resaltados en el caso del corpo cesario y corpo vagina identificados en los municipios donde habrá zonas de veredas campamentos estos son los datos generales tenemos datos relacionados con el individuo de los carburos reservas forestales áreas protegidas comunidades étnicas pocas esa es la información que nosotros tenemos ustedes lo primero que queremos es que ustedes se acerquen cada uno a su mapa lo miren con un chart y con los verdes que nos faltan los señales para que podamos posteriormente hacer la retroalimentación de la información y también tenemos datos generales de la corporación poblaciones funcionarios presupuesto y datos de los que hemos extraído de diferentes pueblos entonces los invito para que cada uno se ubique frente a su territorio frente a su corporación y analice esos puntos también tenemos dos cuadros con los planes de acción de las corporaciones que nos vamos a ir pegando ahí a la medida en la que ustedes van realizando vamos a ir pegando los planes de acción de las corporaciones para que los vayamos a revisar antes de irnos a almorzar revisemos rayemos porque tenemos que vayar un chart y verde para que no nos podamos identificar que son cosas que tenemos que completar y cuando regresemos del almuerzo continuamos con el ejercicio vamos pensando en el almuerzo lo que vamos a pensar parte de lo único que está en el curso es cómo mi plan de acción o en qué lugar de mi plan de acción yo le estoy aportando puntualmente a las metas del plan nacional de desarrollo tienen una copia en el libro ustedes tienen ahí en el libro donde se finalizan los acuerdos están las metas nacionales y regionales del plan de acción vámonos pensando en eso en el almuerzo pero por ahora concentrémonos en estos 10 minutos en revisar nuestra información de mi territorio de mis capacidades de mis metas cuáles son esos retos que me traen entonces para iniciar lo vamos a hacer de una manera de democrática entonces democrática pero no es democrática le vamos a pedir el favor a la gente para que nos probamos esa visita tenemos todas las autoridades que nos están acompañando y Jimena le va a dar la suerte a ver quién es vamos a ver a quién le da la suerte a Jimena para que nos quiera presentar de su jurisdicción el principal aporte de su plan de acción pero se enfoca en el reto en el reto o los retos que identificó a partir de este proceso que nos Buenas tardes. Buenas tardes. Pues los aportes serían diseño e implementación de planes de manejo, planes de ordenación y pues en la parte de negocios verdes, pues la implementación del programa regional de negocios verdes. Y pues para eso la corporación necesitaría, primero que todo, pues capacidad de talento humano, recursos técnicos y recursos financieros. Entonces, creo que pues se resume en fortalecimiento de institución, que sería el reto para Coral. Entonces, ella nos va a ayudar a identificar quién continúa con esta exposición. ¿Qué es lo que se llama? 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 Para llevar a feliz término los procesos de ordenamiento que se desarrollan en cada uno de los territorios. En este caso estamos hablando de los CONCAS, de los FUNIWAC, de los planes de ordenamiento territorial y que podamos entonces consolidar en todo lo que somos para que los 22 municipios de la jurisdicción tengan sus delimitaciones correctas en materia ambiental. Asimismo, realizar o obtener un mayor número de hectárea de preforestación en el departamento para fundir más la meta nacional. Y, por último, la consolidación de negocios verdes para la perspectiva que se tiene sobre proyectos productivos sostenibles como estrategias para la solución del conflicto. Muchas gracias, doctor. Entonces, por tanto, vamos a dar la suerte a ver quién continúa. Corpo cesado. ¿Desde ala? Sí. Bueno, después de hacer el ejercicio, realizamos lo que es la formación. Que entramos en el proceso de la corporación, hicimos unos proyectos ahí al entorno. Y viendo el reto, no como una situación difícil, sino como un desafío. La corporación, a partir de un proyecto exitoso que viene desarrollando, aquí ejecutado o coordinado por el director de gestión ambiental, que está más tarde, se va a presentar. Hemos visto y hemos identificado que todos estos aportes que esta mañana identificamos como... lo identificamos funciones, impactos, ¿verdad? Impactos y como son impactos en el territorio, los recursos naturales y en otros tipos de dimensiones, los puntos del acuerdo de la paz que se ven, van involucrando a las corporaciones. Entonces, todos estos seis puntos, aún el punto que no está todavía por definirse, viendo el alcance del punto, con este proyecto que es exitoso, lo que se genera una trazabilidad. De este proyecto, sobre esos puntos del acuerdo. Entonces, dadas las cosas, lo que queremos es socializarle ahorita, ¿cuál es ese proyecto exitoso que nosotros tenemos y que nos crea un desafío? Más que una situación peligrosa, es un desafío y es la implementación de una política, de que este proyecto parta como una política de compensación ambiental integral, en la cual todos estos puntos, donde cumplimos funciones, tenemos impactos en el territorio y en las otras funciones de la corporación, cumplirían, avanzarían con el aporte integral al cumplimiento de las acciones en las cuales estamos involucrados. Y lo hemos compartido con ustedes por eso. La corporación le ofrece al Ministerio, a través de Azocar, con la coordinación de Azocar, por las dos subdirecciones, le ofrecemos el apoyo para la formación de la política y de los lineamientos que surgen a partir de este proyecto exitoso. Entonces, ese sería nuestro orden. Aparte de las metas a las que estamos aportando, en todo el plan, con los 11 programas que tenemos, ya hemos identificado, mañana el director va a presentar al Ministro, cómo la corporación le está aportando, no sólo a las metas regionales, sino a todas las metas nacionales del Plan de Desarrollo, y además, cómo con ese solo proyecto que les estoy diciendo, estamos aportando a la viabilidad de esos retos que tenemos para aportar a ese conflicto, a ese conflicto. Muchas gracias, Esperanza. Vamos a seguir. Esperanza nos va a decir quién continúa aquí sacando el papelito de la bolsa. Corpo Guajira. Corpo Guajira. En la Guajira, en Corpo Guajira, casi todas las metas que apuntan al programa de post-conflicto están dentro de nuestras metas y están de adicción. Y se cruza con el Plan Nacional, hace una otra plana nacional. Dentro de esas metas, nosotros tenemos unos proyectos que valdría la pena que se fortalecieran. Es un proyecto de vigías ambientales, en años protegidas. Y el proyecto de negocios. Nuestro principal reto es el fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras. El fortalecimiento de las capacidades institucionales para poder gestionar y replicar todo nuestro plan de acción que estamos hablando por conflicto, pero que tenemos en este momento problemas económicos y a esa parte existen, pero hay que buscarlo. Formando proyectos, haciendo gestión. Entonces, es el fortalecimiento para nosotros. y optimización de los proyectos financieros para la inclusión de nuestro plan de acción. Muchas gracias, Gregoria. Voy a darle primero la palabra a Juni para que nos cuente la visión de Colbama y luego miramos los comentarios que tenga en el tema de este tema. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, por acción, nosotros dentro de la elaboración o formulación de esta acción tuvimos en cuenta unas acciones que mantenían con el conflicto, ¿no? y que básicamente se enfoca en el trabajo con la comunidad y específicamente todo el tema de proyectos productivos sostenibles, todo el tema de los temas de los proyectos transgresivos y patrones, negocios verdes, entre otros. Sin embargo, nosotros vemos unos retos para contar en los acuerdos. Uno de ellos es avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio y su articulación con los instrumentos de planificación territorial. pero el principal reto es más que eso sea en el corto tiempo porque ya estábamos viendo esta mañana que dentro de los acuerdos se proponen una serie de planes unas solicitaciones ambientales para la sustitución de productivos entre otros y la información se requiere de eso ya. Entonces, eso es un reto muy importante. Otro, la generación de diálogos permanentes entre el sector ambiental y los sectores productivos. Nosotros no podemos trabajar solo, el sector ambiental no puede trabajar solo ni entretener que solamente el sector va a venir a apalancar noche. También tenemos que buscar otros aliados. El sector productivo, el sector privado también puede ser un gran aliado en este tema. El establecimiento institucional necesitamos obviamente mayor cantidad de recursos logísticos, financieros, personal. Vamos a tener que hacer mucho más controles y mucho más seguimientos entre otros que eso nos suponen los recursos. Y otra, otro reto que teníamos cuando estábamos conversando acá en la mesa pero no sé cómo enfocarlo y es un poco o sea, vamos a necesitar otras capacidades adicionalmente para la metroporía y demás otras capacidades y lo denominamos no sé si se entienda relacionamiento a sociedad con los reinsertados o afuera del conflicto porque es que también necesitamos trabajar con nuestros funcionarios en capacitaciones cómo ellos se van a relacionar con estas personas o sea, de pronto no sé tendrán demor porque no saben cierto entonces no sé si se entiendan pero esa es la idea es la capacitación en ese tema de interrelacionamiento y cómo desde uno mismo pues comienza a construir la paz porque si yo como funcionario voy a interactuar con una comunidad o con unas personas ya con el temor ya con la predisposición además pues obviamente mi discurso no va a ser bien llegado no va a ser creído no va a ser creíble no va a ser real no llega no llega entonces básicamente ese también es otro reto que me parece que no se ha hablado porque es muy importante gracias Buenas tardes Nosotros como Autoridad Ambiental Urbana pues como ejercemos acciones de control y seguimiento de todas las actividades pero en este caso en el programa tenemos incluido muchos programas de reserva natural y de deforestación en áreas urbanas sobre todo en los cerros de la ciudad de Santa Baja tenemos el principal reto que es incluir otras áreas de interés ambiental dentro del municipio y también crear un espacio de sensibilización ambiental o sea lo que ha llegado a la comunidad samaria para que a través de la sensibilización ellos cambien su mentalidad y sea una mentalidad para la conservación de nuestros recursos naturales entonces aquí nosotros podemos lograr un aporte interesante en el diálogo de la paz porque eso está incluido desde todos los programas que se vienen presentando acá también también tenemos el reto de fortalecer nuestra institución porque estamos ahora en casos de tanto recursos humanos como económicos y para lograr elaborar estos proyectos que tenemos incluidos en nuestro plan de desarrollo tenemos que tener un capital humano bastante técnico y tenemos que lograr recursos económicos muchas gracias muchas gracias nuevamente un aplauso para ustedes y el ejercicio acoja creo que cosas muy interesantes vemos que hay retos transversales generales como los que siempre estamos hablando de un tema de fortalecimiento institucional pero logramos también darle un enfoque a esos retos entonces yo los voy a ir planteando de manera general y ustedes como decimos en la mañana y cuando termine estoy bien y haga un aplauso levanta la mano déjame ver que levanta la mano entonces Coralina nos contaba de esa necesidad de fortalecimiento institucional avanzar en los planes de manejo y en la ordenación del territorio también nos hablamos de plan regional de negocios verdes y en este fortalecimiento institucional pero lo desean a nivel humano técnico y financiero entonces desde el punto de vista de Coralina CREA nos hablaban entonces de los insumos para el ordenamiento insumos ambientales para el ordenamiento y nos hablaban pues de los POMCA los POPIWAC y su articulación con los planes de ordenamiento territorial el reto planteado también por la CREA lo entendí bien es ampliar la meta de restauración para aportarle más a la meta nacional y consolidar los negocios verdes por procesar se plantea un reto también como un aporte a través de la formulación o consolidación de la política de compensación ambiental integral la fortalecer la gobernanza a través de vigías ambientales para las áreas proteínas los negocios verdes la gestión de recursos pues entonces ya ese reto como llevan a nivel de formulación de proyectos específicos para poder acceder a esos recursos y optimizar los recursos para implementar el plan de acceso la principal reto casi más que de alguna manera implementar el plan nos habla de la necesidad de articular el ordenamiento ambiental territorial como es todo el diálogo permanente sector ambiente, sector productivo el fortalecimiento institucional y nos hacía la reflexión del tema del control y seguimiento entonces si le ponemos algo específico fortalecer la institución para el control y seguimiento y la necesidad de tener o generar espacios para un relacionamiento entre la sociedad y los incentivos y los incentivos capacitarnos capacitarnos la capacidad de la corporación para el ejercicio para el ejercicio de la ciudad y el dar más nos habla de la resistencia de la reforestación urbana sensibilización ambiental para la conservación y fortalecimiento institucional creo que en esos sentidos se han planteado los retos de la región el aplauso gracias doctor Leo gracias a todos ustedes el muñequito se movió vamos a tratar ahora de hacer un ejercicio y llamémoslo así de desmarcación vamos a desmarcarnos de la metodología específica del taller y vamos a tratar de llegarle al espíritu personal de los funcionarios que seguramente van a irradiar el espíritu institucional queremos entonces invitar a un pequeño conversatorio nos acompaña muy bien de Corpo Cesar doctora Esperanza Charria por favor Puerto Guajira por favor Gregoria Fonseca nos acompaña por Alina Magda Másquita por favor la autoridad ambiental urbana doctora Elvis por favor notan ustedes que no es problema de género pero es bueno tener un representante doctor J. Emilio por favor nos acompaña les voy a dejar este micrófono para que ustedes se lo estén notando hemos identificado tres preguntas repetimos estamos desmarcándonos de los procesos guiados que llevamos y hemos querido que ya en esta etapa de conocimiento liberar un poco sus mentes y el espíritu de ese marcaje y escuchar que tienen para decirnos de bueno de lo que va a suceder en adelante en el tema de las corporaciones algo pasa con este micrófono la primera consulta que le vamos a hacer a todas las funcionarias de las corporaciones es la siguiente a ver a partir de este taller considera que ha evolucionado su percepción acerca de los impactos y rectos de la corporación y de la autoridad ambientales urbanas en el posacuerdo su contribución en que mejoraría la propia percepción institucional por favor definitivamente encontramos luego de estos dos días que las corporaciones regionales van a jugar un papel muy importante dentro del tema de la consecución de la paz personalmente he notado como la percepción que desarrollamos a propósito de esta nueva vigencia de la administración del doctor alberto escolar apunta hacia muchos de los objetivos a lograr en estos puntos de acuerdo que hoy el gobierno nacional ha marcado para el tema de la paz institucionalmente vamos a dar lo que esté a nuestro alcance para sacar adelante este proceso y creemos que con los proyectos que tenemos allí planados vamos a dar todo de nuestra parte para sacar adelante esto gracias doctor ¿qué más preguntas? sí institucionalmente analizo que los proyectos están muy enfocados hacia lo de lo de la paz tenemos un análisis sobre todo lo que hemos conversado acá y me doy cuenta que los proyectos que se generaron en la institución que tenemos como reto para estos cuatro años tienen una visión muy fuerte hacia lo que es el plan de desarrollo nacional y la intervención que van a tener las corporaciones con el proceso de la paz ya que todo es enfocado a la sostenibilidad muchas gracias bueno lo puedo decir celebro digamos muchos estos espacios yo creo que son necesarios en el espacio necesarios para que la institucionalidad pueda conocer mucho más de cerca pues el contenido de los acuerdos de paz tenemos de pronto una visión un poco más general que nos ayudó a poder formular nuestros planes de acción porque yo creo que cada uno de los planes de acción de las corporaciones tiene unos elementos para poder apoyar el proceso de paz pero sin duda este tipo de espacios nos hace aterrizar un poco más y poder entrar un poco más en el detalle del contenido de esos acuerdos eso en que nos ayuda nos ayuda primero a identificar primero porque vamos en un buen camino ya hemos identificado como unas acciones que nos pueden ayudar a aportar de una manera provechosa a este proceso pero también es útil en el sentido de que tenemos unos retos entonces lo que estábamos hablando ahorita todo el tema de ordenamiento el tema de autoridad el tema de fortalecimiento también de la institucionalidad eso yo pienso que es importante gracias yo voy a dar una respuesta muy personal pues primero agradezco igualmente por el espacio porque siento que he aprendido bastante no tenía tanta claridad sobre pues lo que se había acordado lo que estaba firmado esos seis puntos bueno los dos que vimos en el acuerdo entonces pues agradezco mucho eso porque he adquirido pues bastante claridad y conocimiento al respecto de manera general estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y pues el papel va a ser muy importante de las corporaciones para la consecución pues de la materialización de esos acuerdos particularmente para el archipiélago no me queda como muy claro cuál va a ser como el impacto de esas acciones ya que directamente no se ve como como ese involucramiento del archipiélago dentro del conflicto si tenemos parte pues en la parte pues de las drogas el transporte y todo eso pero no lo veo como muy reflejado dentro de 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 los acuerdos entonces en en la situación particular de la archipiélago la situación particular de Coralina no me queda muy claro como cuál va a ser ese aporte específico en pues en todo este proceso como les decía en general sí creo que las corporaciones van a tener un papel transversal aunque identificamos unos puntos específicos pero creo que va a ser transversal porque cualquiera de esas acciones tienen que respetar el desarrollo sostenible de las regiones y cualquiera de esas acciones tienen que estar pues basadas en ser amigables con el medio ambiente no hacer algo que vaya a crear otro dejar de resolver un conflicto social para crear uno ambiental entonces si las corporaciones el trabajo va a ser transversal pero mi inquietud es pues especifica con el archipiélago que no no me queda como muy claro seguramente muchas gracias doctor esas consideraciones serán tenidas en cuenta para alimentar procesos posteriores de este mismo taller muchas gracias por favor doctora Corpo Cojira sí buenas tardes nuevamente primero agradecer ese esfuerzo que hizo Asofar o sea el grupo de facilitadores y Paymood o sea el apoyo de Paymood y el apoyo del equipo de Asofar fue fundamental la metodología que utilizaron fue muy práctica creo que me llevo muchas cosas claras primero el papel protagónico que tienen las corporaciones en ordenamiento territorial como autoridad ambiental y con proyectos de apoyo como negocios verdes y educación ambiental son fundamentales para este proceso el proceso de posconflicto no puede estar alejado del eje ambiental y pues por supuesto en la parte visional eso es parte de la corporación entonces efectivamente yo creo que me llevo eso me llevo en el papel que tenemos la función y la misión que tiene la corporación en todo este proceso que tiene que ir acompañado acompañando todo este proceso de posconflicto gracias por favor bueno lo que han dicho es la magia yo hago un análisis en tres puntos uno me satisface algo que he identificado a través de este taller y es una armonización o una articulación perfecta entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible o sea la agenda mundial con los puntos del acuerdo uno no conocía los puntos del acuerdo y yo tenía una crítica de eso hoy la posición es otra veo que en los puntos del acuerdo que conocimos esta mañana se ve transversalmente identificado el desarrollo sostenible por supuesto donde está el desarrollo sostenible está la misión de la corporación y está su ejercicio como entidad el plan de acción de la corporación partió del análisis de la agenda mundial los 17 objetivos 7 que son el tema ambiental y que no solamente se armoniza y al armonizar ya viendo que la agenda mundial ya no es como la que conocimos hasta el 2015 que era una agenda que tenía desarrollo total y desarrollo sostenible acuérdense que había un objetivo de desarrollo sostenible ahora los 17 son de desarrollo sostenible 7 son de la misión el resorte ambiental entonces en los puntos del acuerdo para mí tiene mucha articulación con esa agenda mundial entonces ahí encuentra consistencia pertinencia oportunidades de de sostenibilidad de los acuerdos porque cuando el país se encamina en una política es marcada en el desarrollo internacional o en los acuerdos internacionales está aportando también un desarrollo dentro de la región y del mundo entonces esa es una la segunda el acuerdo el acuerdo la corporación como gestores de la los promotores de la gestión integral del agua en los puntos del acuerdo estamos aportando un protagonismo como un ejercicio de sostenibilidad del proceso porque ustedes saben que es un secreto que lo que le espera al mundo sería el estrés hídrico que generaría un nuevo conflicto o las causas de otro nuevo conflicto nosotros con estos puntos de acuerdo y afrontándoles a través de todos los planes de acción lo que estaríamos era minimizando un riesgo que podría existir un nuevo conflicto en Colombia que podría ser por el agua ya no por otra cosa sino por el agua entonces el tercer punto es un aporte importante que ahorita lo vamos a socializar que definitivamente aporta a todos los puntos del proceso de acuerdo muchas gracias vamos con la segunda pregunta de las tres que vamos a hacer la segunda es un poco más que nos alimenten esas dificultades en conflicto de manera resumida y de pronto destacando una de ellas y dice así de manera razonable indíquenos las dificultades o tropiezos que ha tenido su corporación en el cumplimiento de las funciones con el conflicto empezamos a la inversa si está entendida la pregunta ¿cierto? ¿qué acciones de los grupos de funciones que debemos desarrollar ordenamiento territorial educación ambiental autoridad ambiental han producido o se han interferido por el conflicto que vamos a superar después a través del posacuerdo? seleccionamos una importante para que no la regate una y las demás siguen identificando el autoridad ambiental conflicto por ejercicio de autoridad ambiental con el conflicto se pone en mayor riesgo hacer el ejercicio de autoridad ambiental porque no tenemos acceso a muchos sitios y donde podríamos esperar que ahora tuviéramos acceso podríamos tener conflicto con uso de la tierra por ejemplo con cultivos ilícitos por ejemplo y autoridad ambiental tendríamos entonces ordenamiento territorio y conflicto de uso y autoridad ambiental yo voy a rescatar algo que decía la compañera se ha podido tomar esperanza acerca del estrés hídrico eh si en en San Andrés por ejemplo tenemos un problema de sobrepoblación y esa es una de las cosas que ha sido como más difícil de manejar que ha sido pues el problema del agua eh atándolo a creo que es la única manera que encuentro de atarlo a todo esto del conflicto y es pues las familias de desplazados que viven en el archipiélago pues son familias que suman al número de habitantes del archipiélago más familias que necesitan de recursos y pues mientras más gente y menos uso sostenible se le da pues exacto exacto bueno pues lo que más se detecta es también problemas para ejercer la autoridad ambiental digamos un tema de conflicto pues eso es el primero y también el tema de ordenamiento ambiental del territorio en el tema de uso del suelo ¿por qué? porque bueno eso se ha presentado digamos hay sectores acá en Magdalena por ejemplo Ciénaga Grande de Santa Marta hay sectores donde primero son áreas muy extensas muy grandes tienen que pasar por pincas propiedades privadas y demás y el funcionario va y lo recibe con un posible entonces es muy complicado digamos para un funcionario ir a ejercer su actividad pero a su vez también poner también en riesgo su vida ¿cierto? igual no estoy hablando de que sea algún grupo particular o incluso no sé pero eso sí se ha encontrado y el tema también de uso del suelo porque acá tenemos bueno por ejemplo digo Ciénaga Grande de Santa Marta en el en el momento o en el sentido de que no están definidos bien esos usos del suelo porque tenemos pods tenemos ranza tenemos una cantidad de cosas y finalmente es conflictivo definir el uso cuando hay tantas figuras eso es un problema a la hora pues de uno tomar decisiones y también de ejercer esa autoridad bueno yo lo principal que es típico como autoridad ambiental urbana es el problema de los desplazados que al haber mayor población desplazada se genera muchos problemas de vertimientos entonces nosotros al ejercer ese control vemos que no hay como la calidad de vida suficiente para esas personas y no podemos ejercer bien ese control porque ya eso le compete también al gobierno porque el gobierno debe actuar en esa parte muchas gracias pregunta bueno con esto del conflicto digamos gracias a Dios el gobierno no está no está tan tan aceptado el tema pero visualizaríamos el tema de desplazamiento en municipios como Soledad y Palabra han crecido de manera exponencial y obviamente el primer movimiento en las lagunas de aledañas a esos municipios ha sido bastante bastante alto y problemas de contaminación de pibles asimismo los temas de consulta previa en las en los acercamientos en donde donde tenemos indígenas y donde tenemos población afro-colombiana que definitivamente cuando llegue otro tipo de población vamos a tener también mayores inconvenientes y la tercera pregunta cuando ya me permite le damos un paso más al muñeco porque estamos entrando en la parte de definición de compromisos la tercera pregunta es la siguiente ¿qué mensaje institucional como aporte de la corporación desde sus herramientas de planificación y el cumplimiento de las metas le darían ustedes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al PNUD dejamos con usted doctor Rota un compromiso total y decidido de la corporación de la autónoma del Atlántico frente a la consecución de cada uno de los objetivos de los puntos de acuerdo bueno desde el pues la verdad es que desde el área urbana no es que nosotros estemos mayormente involucrados en en el asunto pero si la corporación estará muy muy comprometida en desarrollar proyectos que puedan aportar al problema del post-conflicto incluso ya pues ya lo tenemos planteado en nuestro plan de desarrollo y esos proyectos se van a llevar a cabo este es el mayor compromiso que tiene la institución con la comunidad tamaria gracias me podrías regalar por favor de vuelta con mucho gusto bueno pues la corporación que aporta pues obviamente su recurso humano cierto los proyectos que desde el plan de acción hemos previsto como el tema de proyectos productivos sostenibles todo el tema de negocios verdes el tema de educación ambiental que incluso viene siendo una línea estratégica dentro de nuestro plan y pues el mensaje es que nosotros estamos digamos apoyando el proceso de paz desde todo nuestro quehacer y que necesitamos digamos ese apoyo también del ministerio en temas de fortalecimiento institucional para nosotros poder hacer mucho mejor nuestro trabajo y poder llegar a todas esas zonas afectadas que están en nuestro departamento en el tema de paz que realmente es un territorio bastante amplio incluso pueden ver el mapa del Magdalena está todo para restitución está todo micro focalizado para restitución de tierras entonces realmente es un reto muy grande y necesitamos también recursos muy importantes entonces es un mensaje también para estas entidades bueno una de las fortalezas de la corporación con la que podríamos nosotros contribuir creo que sería la parte del sistema de información geográfica la parte del sistema de información geográfica que pues creo que podría ser un aporte importante para el proceso y bueno estamos con las corporaciones del Caribe de pronto no aplicaría aquí pero de pronto en otros escenarios pueda que la experiencia de la corporación en gestión ambiental marino costera pueda también replicarse o pueda no sé fortalecer en algún otro sitio entonces creo que esas dos cosas podrían aportarse desde Coralina gracias de parte de la corporación Corpo Guajira nosotros dentro de la misión y la función de la corporación dentro de la misión y la función de la corporación fortaleceríamos los cuatro las cuatro funciones que se identificaron lo que fue ordenamiento territorial lo que es autoridad ambiental y proyectos y apoyo con negocios de la educación ambiental yo creo que con estos cuatro proyectos o estos cuatro ejes estaríamos contribuyéndole al posconflicto bueno por procesar les mando un mensaje a Socar a Ministerio y a el plan el enfoque del plan de acción de la corporación que es agua para el desarrollo sostenible involucra todas estas acciones y todos estos componentes ordenamiento los cuatro que a partir de ahí esto es un aporte importante al cumplimiento y a la debilidad de la ejecución de los puntos del acuerdo entonces queremos el mensaje sería en pocas palabras desarrollo sostenible para el desarrollo de la base es el mensaje desde el corpón y sangre ¿qué opinan? doctora Jimena quisiéramos escuchar su reflexión doctora Jimena Puyana que es la gerente nacional del área de desarrollo sostenible del Perú y es importante que escuchemos sus reflexiones por favor doctora bueno muchas gracias no va a demorar mucho porque me imagino que ya estarán cansados también de estar conversando sobre todos estos temas agradecerles primero pues el tiempo que le han dedicado a este taller a su carta y el ministerio también por su participación y acompañamiento a todas las corporaciones yo creo que es un espacio único realmente se hace un gran ustedes están haciendo un gran esfuerzo para estar aquí y poder pues tener un espacio de reflexión de conocer pues lo que hay en estos contenidos cuáles son los mitos y cuáles son las realidades y a qué nos vemos enfrentados mi reflexión sería tal vez ya para que se la lleven ustedes de vuelta a sus casas es cómo se ve qué de estas cosas son distintas cuando ya estemos enfrentados nosotros a un proceso al proceso de protección de paz porque el ordenamiento territorial por lo simple se hace el ejercicio de la autoridad ambiental por lo simple tiene que hacer ahora el POR tiene unos retos que ustedes mencionaban pues de acceso a territorios que son muy complicados pero esa es la explicación a pesar qué deberíamos nosotros qué es distinto cómo cambia un poco el de hacer nuestro diario en un momento en el que ya estemos en un proceso de extranjación de los acuerdos de paz esas explicaciones tienen y cómo deberíamos que se requiere en términos de preparación para estar listos ya nos queda mucho tiempo creo para estar listos para que cuando tengamos que dar una respuesta la podamos dar bien informada rápida y pues que seamos agentes de cambio jugadores de ese partido nuevo de fútbol en el que todos queremos estar y partificar entonces qué cosas son las que tendríamos que hacer yo me llevo también de lo que ustedes dijeron varias varias ideas el tema de la información ambiental que se requiere para hacer el ordenamiento es muy importante y pues en eso se toca trabajar mucho el tema de los trámites y que todas esas implicaciones pues digamos toda la cantidad de nuevos procesos trámites o la avalancha eventualmente llegará cómo poder dar una respuesta a eso las oportunidades que hay en el tema de mercados verdes para poder mostrar que es posible también hacer un desarrollo sostenible no sólo evidentemente será un punto de mercados verdes sino de una forma integral donde se mezclen formas y procesos productivos distintos pero donde el tema de los mercados verdes posiblemente ahora tenga una nueva oportunidad de ser más vigente más fuerte de que realmente se materialice en muchas zonas eso no se ha podido concretar ¿por qué? porque no hay vías porque no hay incendio porque estoy seguro donde está nuestra mayor biodiversidad ahora quizá va a haber una nueva oportunidad de consolidar esos procesos y por supuesto lo que usted mencionaba la forma de relacionarnos va a ser distinta cómo nos vamos a relacionar con las comunidades locales con las arqueadías con las gobernaciones con las secretarías de ambiente ese es un tema que yo creo que en este nuevo escenario va a ser mismo muchas gracias hola Jimena doctor Ramulea por favor también sus reflexiones muchas gracias gracias quería quería hacer un par de comentarios primero que me agrada mucho que este muñeco haya caminado tan rápido que también llegué y ya estaba en la punta última entonces veo que digamos que valió la pena el ejercicio ayer en la tarde y hoy en la mañana porque pues permite que se avance muy rápido digamos en esos dos en esos dos partes digamos del taller pero si quiero digamos no puedo dejar pasar que hay un tema que es fundamental y que yo quisiera que en este taller teniéndolos a ustedes lo pudiéramos escer un poquito y es que como decía la compañera Toco Guayera está muy claro digamos como esos cuatro grandes líneas donde las corporaciones de ustedes nos están hoy reafirmando digamos donde vamos a tener la mayor posibilidad de contribuir al conflicto el tema de autoridad ambiental el tema de ordenamiento territorial el tema de negocios verdes de la educación ambiental ¿cierto? pero en esto como hay afanes ¿cierto? en el tema de que hay que empezar a hacer cosas una de las tareas que tenemos es poder identificar como un portafolio de proyectos de lo que venimos haciendo y de lo que está identificado en el plan de acción de cada corporación que pudiera digamos el gobierno nacional mínimo tenerlo en cuenta para el proceso de post-opil digo yo mínimo porque lo que uno esperaría es que se fortaleza porque son cosas que ya vimos y en ese momento con la información que se tiene estos dos días de trabajo podrían en cabeza de ustedes uno decir ¿cuáles son esos proyectos? yo no sé si sé que les mandaron digamos unas fichas en todo caso que tenemos unas fichas se han mandado hace unos días para explicar los proyectos pero que tanto y ya lo que conocieron ustedes ayer y hoy pudieran identificar pudiéramos terminar hoy digamos como identificando esos proyectos que un poco el ministro nos ha pedido hoy a la policía de tener un portafolio de proyectos que yo pueda decir mire esto es lo que desde las corporaciones ya en ese momento están ejecutando que le apuntan constructivos algunas corporaciones trabajan seguramente algunas de ustedes en el tema de estufas y coeficientes pero tú ponernos un tema de eso el tema de compensaciones afectadas creo que el corporación va a tener ahorita la oportunidad de mostrarnos es un tema común de compensaciones que representan los recursos representa también cómo se puede invertir muy bien esos recursos en proyectos productivos no sea el tema de autoridad mental no sea el tema de educación mental no sea el tema de ordenamiento pues uno le queda comentando que está todo en el podcast como lo decían de adaptación en el campo climático entonces pues quisiera como preguntarle un poco Carlos si pudiéramos tomarnos un poco sé que estamos cansados pero creo que esa información la tenemos como a flor de piel y creería que es importante que tanto el Perú como el Ministerio tuvieran claro que si podemos tener ese portafolio digamos muy rápido de esos proyectos que tenemos nosotros ya trabajados desde nuestro plan de acción y que ya estamos algunos que venimos ejecutando digamos desde años anteriores si me permite podríamos en este mismo proceso en el que nos encontramos hacer la pregunta digamos iniciaríamos con un proyecto bandera pero quedaríamos con la responsabilidad de completar el portafolio digamos que si es posible para esta misma tabla terminando el taller hacemos el listado justificado con el plan de acción de cómo ampliaríamos ese portafolio ¿les parece que está bien así? ¿les creen que haya una información de lo posible para hoy mismo para alimentar este proceso? vamos con ella por favor creo que sería la pregunta si sé que la doctora para que se sienten intervenir no sé si quisiera ampliar eso pero yo entiendo inclusive hasta ahora en lo que nos han pedido muy puntualmente en las reuniones que hemos tenido con el ministro y inclusive con el ministerio del posconflicto casi que hay una necesidad de poder identificar qué cosas se están haciendo ¿cierto? pero lógicamente si las tenemos identificadas en las acciones algunas se la ponen de continuidad de otras que como ustedes pensaron todas las proporciones en todo caso en el mismo plan de la ciudad de desarrollo tiene una misma clara de la paz entonces seguramente que hay algunas acciones que propusieron ustedes y que tienen digamos planteadas planes de acción que van apuntando los temas entonces yo yo quitaría más que se hiciera de lógicamente se haga reacencio que podamos pues se puede en un par de días tener esa información muy precisa pero sí que tuviéramos conociéramos de ustedes si sí hay la posibilidad de hacer este que nos contara en términos muy generales como cuáles son los directos puntuales que le apuntan al sistema de post-conflicto entiendo además que por poder estar hoy a pedir un espacio para poder presentarlo a sus presentaciones ambientales que pronto me parece que va a tener la pena conocer todo vamos entonces con esa ronda y se con usted querida doctora desde Porto César bueno yo creo que es la oportunidad como para presentar el el principal no pero presentar el aporte y además ahí se identifican todos los proyectos entre ahí están todos mejor que todos definidos nosotros estamos trabajando con negocios verdes y en el proceso de negocios verdes uno de los proyectos que ya está ejecutado y estamos buscando financiación el ecoturismo es decir nosotros tenemos áreas protegidas y dentro de las áreas protegidas tenemos vías ambientales entonces para establecer elevarle el nivel del mejoramiento de vida de esos vías ambientales para que sean sótores estratégicos el ecoturismo nosotros hemos considerado como uno de los principales proyectos que genera que puede seguir tras los conflictos en el desarrollo sostenible por otro lado tenemos proyectos de pago de servicios ambientales tenemos campesinos en la región en nuestra sala protegida y el pago de servicios para que ellos puedan conservar y continuar conservando por lo que también es la calidad de vida a través de este programa de pago de servicios americanos hay un proyecto que es reconversión social laboral nosotros trabajamos identificamos cuáles eran los traficantes de madera identificamos con ellos vimos la posibilidad hicimos la posibilidad de que ellos llegan de esta actividad de tráfico llegar a madera entonces se hicieron un portafolio de proyectos donde ellos estarían dejando la tabla ilegal y pudiesen tener un desarrollo sostenible en la región yo creo que serían estos tres proyectos banderas de la región bueno nosotros identificados en el plan de acción hay varios tenemos uno de alternativas sostenibles de vida de producción y consumo sustentable de biodiversidad bueno yo creo que todos apuntarían del recurso vamos tenemos el proyecto de recursos lídicos producción y consumo sustentable de recursos lídicos de diversidad tenemos el de la 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 varios sectores adaptados al cambio climático que son los que le aportaría más a los que estamos trabajando hoy son proyectos que están establecidos en el plan de acción de la de la de la de la vida en cuanto a lo de negocios verdes si venimos trabajando ya hace años en la corporación a partir de los impuestos sostenibles y se vienen acompañando unidades empresariales en las conversiones sobre aplicas empresariales también la idea es seguir pues continuar con ese con ese proyecto y otra cosa que mencionaba ahora pues era lo de la información geográfica que no tenemos un proyecto como tal formulado pero en la corporación si es un área que está muy fortalecida el sistema de formación geográfica hay un proyecto pero es específico para la reserva de biosfera ciflover que es un inventario de ecosistemas que va a ser cartografiado no sé si eso también aplicaría porque es específicamente para la reserva de biosfera no sé no sé qué otro qué otro proyecto sería del plan de acción son de de 10 hay 8 proyectos que aplicarían pero están en proceso de formulación no están formulados todavía bueno pues desde la corporación autónoma regional de Magdalena ¿qué proyectos pudieran aplicar con el que los que los que los no? Bueno primero el tema de negocios verdes que lo tenemos contemplado como una forma para generar negocios que sean sostenibles también nosotros tenemos un programa que es de proyectos productivos sostenibles que históricamente la hemos venido trabajando con pescadores pero que lo vamos a emplear con agricultores y demás en la construcción de la siena la grande de San Juan en el tema de Sierra de Mada por ejemplo allí trabajamos proyectos más que todos con viajeros por este día hemos trabajado por ejemplo en el 2015 trabajamos con comunidades y desarrollamos unos proyectos apícolas que han sido exitosos que han venido generando como un valor importante temas y pocas cuestiones en el sur podría ser y pagos por servicios ambientales no sé si ya lo anoté sería eso nosotros tenemos varios proyectos entre ellos se encuentra el plan maestro para la conservación preservación y restauración de las áreas de interés urbano una política para adaptación al cambio climático también la reforestación de áreas con especies nativas y el programa de sensibilización en el cual ya iniciamos con un diagnóstico ambiental de los problemas que existen en el municipio de Santa Marta entre los que acarrean la parte del agua el suelo que todo esto puede contribuir con lo que estamos tratando el programa bueno desde la corporación se dejaron indicados en el en la plantación alrededor de los 12 proyectos que apuntan precisamente a el tema listo pues una vez terminamos aquí este taller pues no sería sino listarlos y que los tenemos muchas gracias una apreciación adicional doctor por favor si yo yo quisiera llamar la atención que cuando uno le habla de proyectos por lo general nos quedamos un poco como en este caso llegamos los proyectos de negocios verdes pues como que es lo que más impacta a la comunidad pero sin quitarle la importancia a eso no escucho temas de ordenamiento que decimos que no escucho temas de autoridad ambiental simplemente como referencia en una reunión breve que hicimos sin tener esta organización en el pacífico se hizo hace más o menos un mes un encuentro parecido donde más que la preparación que hemos tenido simplemente reaccionaron los directores a los temas entonces ellos por decir algo identificaron que sería muy importante trabajar en un tema como de homologación de trámites que seguramente cuando nos requieren el tema de autoridad ambiental a demandar permiso sería terrible que el ministerio de posconflicto porque era lo terminal diciendo oye pero como así que la para el tema de ocupación de causa me pidieron unas cosas y de pronto por los goguajeras me están pidiendo otras diferencias entonces ellos identificaban un tema neurálgico digamos para nosotros era como ponernos de acuerdo en ese en ese tipo de cosas para poder responder ante los retos que nos imponen los complicos poder responder de una manera más armónica porque sea un término de las corporaciones no sé los quiero como retar un poco pensar en ese tipo de cosas en entrenamiento en autoridad ambiental con lo que vimos que nos va a tocar de alguna manera porque primero estoy convencido como estamos todos convencidos que el proceso se viene digamos el tema era padre ya con los avances que tiene esto no tiene reversa y nosotros vamos a hacer una entidad es que vamos a recibir una demanda que nos hemos identificado en este par de días grande en esos temas creo que esos dos que son como los que tenían mayor calificación es lo que empezamos a ver esta mañana van a requerir pues una respuesta entonces uno los quiero retar un poco en eso que tenemos inclusive ahí creería yo que vamos a necesitar de alguna manera un apoyo del gobierno nacional para poder avanzar muy rápido pero habrá algunas cosas que nosotros podemos hacer para facilitar digamos que se dé la implementación de los acuerdos y cuando se encuentre con la autoridad ambiental como esperaría digamos desde los otros sectores es que la autoridad facilite el tema sin sacrificar el ambiente lógicamente sino con unas reglas claras y ahí digamos que una de las críticas digamos que nos hacen es que muchas veces unos mismos trámites en una corporación son diferentes a la otra sí que podamos explicar nosotros partimos del hecho que cada corporación tiene su particularidad pero sí hay algunos temas digamos que se pueden como lo plantearon sin transversales que se pueden trabajar más que estandarizales para homologar y que ese marco entonces quisiera como recalos un poco en esos dos temas de ordenamiento de autoridad que nos reaccionaran digamos a este que estoy planteando bien doctor pero continuamos entonces con el proceso o esperamos la reacción de ellos sobre esos dos puntos vamos por eso vamos con usted doctora Mery bueno señora no vamos con usted doctora Mery bien pues este trabajo de estos dos días realmente un gran encuentro con lo que ha traído el Peña Udé con lo que pues nos ha apoyado en poder es tiempo récord concentrar la atención en lo esencial del proceso de paz de las corporaciones de nuestro sector y pues con una mente abierta de las personas que están acá de las corporaciones en que realmente están buscando cómo apuntan cómo se puede y pues tener más claridad del asunto el ejercicio de hoy yo creo que sí es un punto de partida y a partir de lo cual ya pues internamente en cada corporación ampliarán y profundizarán ¿ok? no obstante yo tengo pues como de pronto si una reflexión para ustedes uno revisa los planes de acción y de hecho yo creo que en todas las corporaciones y de siempre hubo el norte de que en este periodo el trabajo es el proceso de paz su realización y los planes tenían ese enfoque también de alguna manera estaba en la mira pero les digamos ¿cuál es el cambio cualitativo ahora cuando se pregunta bueno ¿qué aporta la corporación a ese proceso de paz y con qué proyectos? yo creo que sí hay que dar un salto porque ya no se trata del plan de acción normal que las corporaciones hacen en todos los periodos institucionales porque de hecho se le apunta a los elementos territoriales a la educación ambiental a los negocios verdes a este tipo de cosas siempre se le han apuntado en los planes con resultados unos más satisfactorios que otros pero para las condiciones normales ¿no? ahora se les va se les va a retar a que en un proceso donde están ofreciendo la participación desde lo ambiental ahí está la corporación que tiene una oferta entonces ya no es el proyecto pequeñito de mercado verde que llega pues como una muestra sino que realmente hay una población que va a llegar demandando ese ese tipo de trabajo o de servicio entonces ahí yo creo que se toca al interior con cada director de corporación y sus técnicos examinar a fondo qué es lo que ofrecen y cuál es el impacto que buscan es decir porque se pueden hacer cosas pero cuál es el impacto que pueden lograr con ellos y revisar la capacidad institucional para eso porque también hay que poner cifras ¿sí? tenemos esto contamos con esto pero necesariamente el esfuerzo tiene que ser pues hasta lograr tener una meta pues que sea pues aceptable a lo que espera el gobierno nacional y en un escenario que va a estar moviéndose ¿no? es diferente trabajar en este escenario de ahora a cuando va a estar todo revolucionado pues con muchos cambios al tiempo entonces hay que pensar en ese escenario que va a tener pues unas dinámicas muy rápidas y la incorporación tiene unos procesos más lentos entonces hay que hacer énfasis en estos aspectos considero que desde ya que están comenzando los planes hacer el esfuerzo hacia allá siempre como yo la presión de que estamos holgados de que tenemos que avanzar en el proceso vamos a mirar ¿cuál es el punto de vista de ustedes respecto de esa propuesta que nos dice el doctor Ramón ha sido ya conversar en otros escenarios acerca de la homologación de trámites digamos así nomás homologación de trámites ambientales ¿qué perspectiva? ¿qué posibilidades? ¿qué aportes podrían darle a esa situación? yo le daría no solamente a trámites ambientales sino a control de tráfico ilegal nosotros siempre tenemos tenemos cumbre ambiental con el ejército con la policía y eso y con todo y esas cumbre ambientales la madera sale hay rutas de tráfico identificada entonces yo considero que un proyecto incluso regional de tráfico ilegal podría ser un aporte fundamental a eso de la autoridad ambiental es complementar también ese componente y a nivel de ordenamiento efectivamente nosotros incluso tenemos problemas hasta de escala estamos ordenando tenemos una escala y la cartografía nacional la que la que tiene base tiene que bajar un poco más la escala entonces un proyecto también de ordenamiento teniendo en cuenta la escala en que estamos trabajando fortaleceríamos el proceso efectivamente como dice Mary todos nuestros proyectos corporativos están apuntando a este post-conflicto o sea si enviamos los proyectos corporativos estarían apuntando todos pero si bajamos más podríamos entonces ser más específicos con estos con estos proyectos como la gastión tráfico ilegal lo de escalas a nivel de ordenamiento y sin dejarlos de apoyo que es negociador de educación ambiental educación ambiental también a veces nosotros a veces tenemos valida la pena que a nivel de región o sea de Cidad Caribe o no sé qué cosa o para una de la región tengamos unos una identidad en esta parte de educación ambiental en los medios que sea el mismo medio a veces tenemos medios regionales que no lo utilizamos entonces de pronto se unificamos región y unificamos este mecanismo de educación ambiental trabajándolo por región sería ese mismo algo que estaría como a nivel de detalle del plan de gestión de los programas y proyectos de plantación y es el cambio climático y la gestión del riesgo como el apoyo la identificación de preciso el cumplimiento también de lo que dice la ley 1523 el conocimiento y reducción del riesgo proyectos detallados a escala detallada sobre la identificación de esas áreas de riesgo que para los puntos del acuerdo apunta mucho sobre el nombre del ordenamiento territorial muchas gracias por favor bueno el plan de acción yo veo que los compañeros coinciden en que sus planes de acción los planes de acción de sus corporaciones tiene un espíritu que le apunta al proceso de paz el plan de acción de Coralina inicialmente no fue concebido pensando en cómo la corporación va a aportarle a ese proceso sin embargo después de ese ejercicio y de tener claridad de cuál sería el rol de las corporaciones uno puede ver que sin intención si termina apuntando en cuanto a a lo que decía el doctor Ramón acerca de la autoridad ambiental y de los los trámites ambientales en específico me declaro ignorante al tema pero lo que tenía entendido era que se había hecho un ejercicio el año pasado que incluso tengo intuido que se definieron o se estandarizaron no se coge la palabra 23 trámites dentro de todas las corporaciones no se significa así en Coralina veníamos manejando 10 trámites y después de ese ejercicio ahora tenemos 23 no se si de pronto sea el momento de pronto de validar eso de verificar de evaluar ese ejercicio y definir realmente ese proceso de homologación no es ok raya todo lo que tenga impiense de cero sino como decía de como validar ese proceso y hacer esa homologación otra cosa en la corporación como tal que creo que ustedes coinciden en la parte de vigilancia y control en nuestro ámbito no es específicamente que bueno no puedes entrar a una zona porque es zona de conflicto o algo así pero si hay ese problema de la insuficiencia de personas para ejercer esa vigilancia y ese control en cuanto a la parte de autoridad ambiental pensaría que un proyecto encaminado a eso va a fortalecer esa parte de la vigilancia y el control ambiental sería muy importante pues como mencioné antes en el plan de acción hay varios proyectos encaminados a a todo lo que hemos visto hoy de educación ambiental negocios verdes fortalecimiento pero no están formulados entonces con información concreta como tal no tendría a este momento como para aportar bueno me parece importante el proyecto para facilitar y mejorar el control y seguimiento de las corporaciones incluso vinculando personal de la comunidad personal nuevo pues dentro de este proceso de paz cierto que nos venga a apoyar directamente en las regiones que es donde se requiere digamos ese mayor control y vigilancia especialmente en áreas estratégicas y demás eso sería muy interesante a nivel de ordenamiento sin duda el fortalecimiento de los sistemas de información geográfico de las corporaciones sería algo muy importante para avanzar y de ahí pues pudiéramos mejorar esos insumos para entregar digamos al gobierno nacional en los temas planes que debemos elaborar en este tema del conflicto otro tema aprovechar de pronto el tema de la educación ambiental la educación ambiental tiene varias estrategias lo que son los PRIDE lo que son los PROCEDAS entonces digamos a través de estos podríamos vincular colegios digamos los niños dentro de este proceso de paz enfocados en el medio ambiente al igual que los PROCEDAS también es importante y la vinculación también de otros actores como son por ejemplo las etnias los indígenas y las comunidades afrodescendientes que también han sido víctimas del conflicto y de pronto ese diálogo de saber cómo poder involucrar a ellos también básicamente eso se me ocurre nosotros a nivel de autoridad ambiental ya estamos ejerciendo un proyecto de incrementar las acciones de control y seguimiento ya el proyecto se trata de incrementar en 1200 acciones de control y seguimiento y hemos creado unos nuevos indicadores porque también pues nosotros presentamos una falencia en lo que es el personal profesional para que ejercer las acciones de control entonces este año hemos empezado con más capital humano para que esas acciones se puedan incrementar en la parte educativa también ya hemos empezado con la implementación de campañas de sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación tenemos tres campañas que ya van en marcha y bueno empezamos a seguir a nivel de este periodo de cuatro de cuatro años trabajando en ello la corporación tiene para el año 2016 específicamente un proyecto que materializa el mapa de suelo del departamento de la planta que va a ser un insumo fundamental para estos procesos de ordenamiento ambiental del territorio y bueno a propósito que hoy los departamentos deben implementar sus planes de ordenamiento departamental de la mano con la gobernación y con los municipios sabemos que este insumo va a fortalecer todos estos procesos que ustedes bien conocen segundo dentro de un proyecto que también ya está implementándose para el tema de riesgo tenemos la el desarrollo de una app que va a permitir que todas las personas que tengan uso de celulares puedan enviarnos a la corporación cualquier tipo de riesgo o amenaza que se esté presentando en su localidad en tiempo real y con las coordenadas geográficas del lugar de donde se está presentando el siniestro por llamarlo así o el desastre o que haya algún tipo de riesgo allí así mismo tenemos proyectados varias estrategias como por ejemplo el tema de autoridad ambiental en lo que tiene que ver con la captación de agua para los distritos de riesgo que van a posibilitar la producción sostenible entonces como ejercer un control ambiental pero no en detrimento por llamarlo de alguna manera de que esos productos que se vayan a generar a partir de esos de ese riego pues se vean truncados sino como llegar a un acuerdo con esos agricultores para que puedan consumir puedan captar el agua pero de manera responsable y equilibrada muchas gracias de esta manera doctor Ramón reaccionamos rápidamente a los proyectos que en el momento yo diría no yo diría que sería una matriz específica doctor hay una matriz pero incluso la corporación estaba diciendo porque ya están pidiendo costos y y a por caso lo que hicimos fue que trabajamos los proyectos corporativos pero cuando ya son proyectos que queremos trabajar entonces podríamos enviar ese tanto plazo para poder enviar esta iniciativa que no hemos hecho un formular un proyecto entonces eso sería para ti una tarea un plazo yo le pediría a la doctora María Cristina y de pronto a Jimena pues una colaboración en esto en esto como ustedes han visto hay unos temas que nosotros quisiéramos tener todo el tiempo pero hay un tema de oportunidad pero también hay un tema pues de real de tiempo y es que el gobierno nacional de alguna manera un poco en el tema de que nada está acordado que todo está acordado entonces no nos digamos que no se había socializado mucho estos temas para poder uno trabajar en temas que nos te explico como los que estamos llegando hoy pero yo no sé si para el tema de esto de los proyectos que además algunos creo que van a tomar en esa primera fase de tiempo que que nos mostraban en algún cronograma cierto de los dos o tres primeros meses o sea el gobierno necesita hacer unas cosas que puedan empezar a hacer podríamos dentro de nuestra sociedad decir no pues ninguno porque no alcanzamos a formularlo en ese tiempo o a entonces por ejemplo el gobierno nos dice no quiero que me planteen proyectos que ustedes se inventen que crean así con toda la información técnica que van a hacer sino cosas que ustedes están haciendo que hacen normalmente y que ustedes creen que pueden ser para el postconflicto pero claro cuando uno llega allá seguramente yo voy a poner un ejemplo sin ofender a nadie llega el proyecto de la ONGX y no llega porque eso beneficia a tantas personas que genera tales beneficios ambientales en materia de disminución de deseos pues y nosotros planteamos el proyecto en general pues seguramente que aparentemente nosotros lo estemos haciendo el otro en el papel se ve como aparentemente perdón al menos más serio porque tiene ese tipo de indicadores entonces yo no sé si podemos hablar de un tiempo porque en ese momento lo podemos tener a nivel digamos de perfil presentable en el proyecto la ficha como A que la que se mandó entiendo que identifica ese tipo de impacto digamos que son los que de alguna manera le permitirían digamos al tomador de decisiones decir este proyecto es mejor que este entonces pero seguramente los proyectos aparentes los venimos manejando no los hemos mirado desde ese tipo de indicadores entonces no sé si hay un tiempo que pudiéramos tener para eso o definitivamente nos toca como arriesgarnos con lo que tenemos y pues le voy a pedir a la doctora María Cristina que sea como la que nos reaccione digamos a esta parte y además creo que le han pedido también que nos hiciera apartar el proyecto topo de sal entonces doctora María Cristina en este punto del proyecto yo sí creo que hay dos hay dos temas digamos en el punto del proyecto uno es poner de manifiesto claramente lo que se está haciendo y lo que de eso que se está haciendo de su manera digamos ya apuntado en la dirección de los proyectos yo creo que el reto más importante que ya nos empezó a inventar este taller que claramente aquí nos terminamos es empezar a a poner a ponerse el sombrero de la creatividad yo sí creo que tenemos que apuntar en esa dirección no solamente lo que estamos haciendo sino qué es lo que deberíamos hacer en lógica perfil del proyecto esto significa que no 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 podemos digo yo simplemente plasmar los proyectos que formulamos en el plan de acción antes de haber pasado por acá porque entonces qué pasó con la pasada ¿no? entonces creo que es importante que miren un poco lo que tienen y que identifiquen algunas otras alternativas que ahorita pueden estar subiendo simplemente escuchando a la corporación vecina de yo no me había dado cuenta de esto de estar abriendo las luces qué sé yo ¿sí? que puedan surgir digamos como iniciativas que evidencian que hubo para dar digamos un sentido absolutamente estratégico directo y intencionado para contribuir con todo uno junto yo creo que vale la pena digamos hacer ese ejercicio repito el que darnos el sombrero nos ponemos todos los días y ponemos el morado de pepas y que tiene sí el que realmente quiere ir en la dirección es una dinámica que puede respetamente tener lugar sin que eso sea sinónimo de participémonos mientras se puede creer la vida continúa como está a que se diga lo diferente pero digamos que yo sí creo que es importante y de alguna manera lo mencionaba ayer y que pena que una vez me tome la palabra antes de por procesar para no tratarla más es que este mundo de los sofridos siempre está planteando como como una invitación digamos a lo diferente en el pensar en el hacer en el sentido pensar diferente significa o lo y digo tener como el riesgo asumir el riesgo de pensar lo que no he imaginado o de incluso considerar lo que siempre va a considerar imposible como posible haciendo lo que hemos hecho tradicionalmente y no estoy refiriendo exclusivamente al sector sino a la institucionalidad pública y a la sociedad misma pues generamos digamos colectivamente como país un conflicto que duró 60 años entonces no podemos seguir haciendo más de lo mismo no podemos seguir haciendo más de lo mismo porque es como si no hubiera pasado nada es como si hubiera habido un proceso de transformación entre dos actores en otro país tenemos que hacer una repensada importante digamos algo que nos corresponde en este momento para saltar deudas históricas pero además para crear nuevos escenarios sin más posibilidades de desarrollo y eso nos exige afirmar hacia el mismo lado y por eso es tan valioso por esas dos razones es tan valioso un ejercicio como este es una invitación a pensar diferente pero además es una invitación a pensar al mismo lado y el lado ya está atrasado el lado ya fue estamos usando todos los de los manos pero estamos partiendo de la premisa de que esto va a ser firmado y que el conflicto armado con las FARC va a terminar y eso significa también que cuando armamos hacia el mismo lado tenemos realmente la posibilidad de hacernos escuchar es decir de constituirnos en un sector que se hace visible y un sector que se hace escuchado porque hay una unidad de propósito entonces no solamente conocer los puntos uno y cuatro del acuerdo no solamente tener la discusión sobre los impactos también evidenciar que en la presentación de cada uno estaba diciendo pero también que apuesto a la ordenamiento y eso significa punto para mí es un eje rector y le estoy apostando a restauración en el urbano y en el rural esa cosa me lleva y cuando estamos todos disparando para el mismo lado que son esencialmente ocho nueve frentes de acción vamos a hacer impacto porque vamos a hacer impacto a diferencia de si seguimos yo hablo mucho de la figura de la aspersión o del spray directo si seguimos en el mundo de la aspersión vamos a seguir sin ser escuchados y visibilizados porque los esfuerzos se pierden si nos enfocamos realmente todos nos que el mismo propósito la logramos y sale el balón del estado ese es un primer mensaje un primer mensaje arriesgarnos a pensar diferente y cuando pensamos diferente se traduce un violento lo segundo es arriesgarnos por consiguiente a hacer diferente es posible que después de ponernos el sombrero morado de pipitas y de luces que le salen por todos lados tradicionalmente visto como el chingureto es posible que lleguemos de todas maneras a decir por ahí están los cuatro ejes pero los podemos hacer diferentes en donde el rol del municipio sea otro al que ha venido siendo tradicionalmente en donde el rol de la comunidad sea otro que haya una posibilidad digamos de co-crear con el territorio tenemos la posibilidad de orientar o fortalecer lo que venimos haciendo en materia de educación para desatar liderazgo necesitamos impactar política pública desde el nivel local validando y ratificando que la posibilidad de afectar la política desde la democracia es la vía es decir hay maneras muchas distintas que desde el sector podemos complementar y Yuri lo mencionó en dos ocasiones de manera muy válida y es como aquí hay un reto como institucional y como individuos aceptamos la inclusión y jugamos con ella y nos movemos con ella hay que aprender estoy de acuerdo hay que aprender en este país y que hemos aprendido a no incluir entonces hay que reaprender hay que desaprender y aprender un lenguaje nuevo y una manera digamos nueva de relacionarnos hay que hay que seguir haciendo otorgando licencias desde luego pero mirámoslo desde una manera más integral no solamente sectorial por un lado por el otro la minería como su decisión y todo lo que entendamos un mundo integrado pero en las competencias digamos que también las autoridades regionales tienen en materia etcétera miradas más integrales y creo yo finalmente que sentir diferente sentir diferente que vuelvo y acudo a Yuri que está mencionando como esa dimensión creo que nos invita también a pensar en cómo transformo la manera como me relaciono con mi y mi para identificar que mi rol aquí ahora es trascendero o sea no nos tocó el 2016 firma de paso más mal porque sí entonces hay un resto digamos de trascender absolutamente clave como individuos como funcionarios como militantes digamos de ambiente y desarrollo y trascender cuando puedo trascender en la relación conmigo puedo trascender en la relación con el otro y puedo entender también que soy parte finalmente de algo de algo mayor que es en lo que trabajo me desarrollo me desenvuelvo etcétera y Esperanza dijo una cosa en su primera intervención que quiero traer acá para cerrar y es yo tenía prevenciones frente a lo que se estaba firmando y me empecé y desde la información se me empieza a cambiar el chico yo creo que con esa frase es que ayer ya me dio la pena con que haya un colombiano más que entienda que es lo que se está discutiendo estamos ganando así que yo creo que la primera responsabilidad de todos los que pasamos por acá y salimos es echar el cuento echar el cuento aprendí de qué se trata esa cosa del uno y el cuatro venga el cuento porque necesitamos que la decisión digamos en el que el sitio sea una decisión así no me levanto pero porque estaba en plena reflexión de sus palabras muchas gracias vamos entonces a mirar hacia nuestra derecha perdón perdón solo acá perdón solamente quiero saber nos van a dar un tiempo nos van a dar una matriz cómo hacemos con los clientes eso para nosotros es fundamental yo yo me comprometo doctor Ramón por ponerle nombre a los PPP proyectos para la paz ese ya que va a ser articulado con su buen día ¿para cuándo sería? pues yo sé que aquí lo ideal sería que saliéramos hoy bien en el taller con la ficha no lo vamos a hacer pero exactamente tomémonos una semana para hacer el esfuerzo de plantear en esa ficha digamos los proyectos ¿en la que nos mandaron? no en la que nos mandaron ¿cierto Leo? pero en la que nos mandaron ¿ustedes a esa ficha? vamos a ir en esa creo que ustedes tienen montado también la matriz bueno pero no no tenemos ocho días entonces quedemos en eso en ocho días y reportamos al proyecto a Leonardo los la ficha de los proyectos todos piden los correos porque alguien se ha estado comunicando por el intermedio de este proyecto para poderlos consolidar quisiera en todo caso no dejar pasar dos o tres cosas que ustedes dijeron uno ese tema de control y vigilancia o sea si un proyecto de esos uno pudiera identificar oportunidades para vincular gente creo que también lo dijo Yuri creo que también lo dijiste tú o sea hay alguna oportunidad que podría llamarle mucho la atención al gobierno porque se van a necesitar esos espacios algún director decía en estos días de hombre si nosotros pudiéramos dentro de nuestra planta de personal de contratistas cada corporación decir que habríamos cupo a cinco a diez a veinte no inclusive a la de cincuenta cinco por tres quince es un millón es perdón mil quinientos personas eso sería muy bueno para que el gobierno visione y de alguna manera pudiera poner parte de los recursos de ese personal pero uno dice bueno pero para qué siempre pensamos con guardados digamos un tema de control y vigilancia cuando nosotros lo hacemos siempre pensamos en que sea personal pues ya capacitado profesionales pero no habrán labores que podamos con una en esos primeros meses de capacitación formar parte de esta gente para que nos ayuden en ese control y vigilancia y pudiéramos armar un proyecto hablábamos también aquí de algún tema de pescadores cierto que creería yo que en la región un proyecto de esos seguramente todos lo hacemos pero que pudiéramos armarlo a partir de la ficha que ustedes volvemos un proyecto regional pensando en todo el tema de los minerales de la riqueza hídrica que tenemos pero además está la parte marina también y que eso pudiera ser una alternativa simplemente como para dejar dos cosas que podrían ser muy transversales gracias doctor doctor Ramón PPP proyectos para la paz desde las corporaciones autónomas para el país vamos entonces a mirar el planteamiento de compensaciones que cuerpo procesal nos quiere dar a conocer sigue por favor buenas tardes yo desarrollo el taller primero quisiera hacer una propuesta a todos los compañeros de planeación de las corporaciones y uno sería como revisar los diferentes planes de acciones algo que estaba hablando Ramón determinar y involucrar el componente del PDP porque digamos que si bien es cierto no teníamos la conciencia precisa de que teníamos que involucrar dentro de los proyectos de paz dentro de nuestro plan de acción sería bueno revisar los proyectos que tenemos para la vigencia del 16 y del 17 e ir formulándolos involucrando el componente de agricultura rural integral o agricultura para el desarrollo que es digamos lo del punto 1 de la agenda y yo creo que ahí tendríamos cantidad pero cantidad de proyectos que podríamos ejecutar dentro del marco de ese primer acuerdo yo sí tradicionalmente para separar antes de que lo pones que se diría que deberíamos proponer una mesa de trabajo para hacer el seguimiento de la vigencia que no se quede en la mesa de trabajo para hacer ese ejemplo de lo que hemos trabajado y que no se nos quede un granito si no hay como un granito leo para que no se inculcren que no se quede en la mesa para que no se quede para que no se quede para que no se quede una mesa de la mesa bueno en este momento les quiero presentar inicialmente un video un video de un proyecto de compensación integral que venimos desarrollando en la serranía de Perijá y es un proyecto que se lleva el proyecto fue diseñado por la corporación y aplicado a las empresas mineras en materia de compensación entonces los dejo inicialmente con el video en la serranía de la serranía de la serranía de la serranía ...en organización de las familias con el transporte ambiental, se corresponde a 5,4 metros, desarrolla el proceso de restauración y conservación, implementan sistemas agroforestales y ponen en marcha acciones sociales para el beneficio comunitario. Nosotros somos programas de las familias protectores y el programa de conservación forestal nos ha parecido un programa maravilloso, ya que gracias a él hemos podido aprender muchas maneras de vivir con la ayuda del programa podemos poder mejorar muchas cosas en nuestra finca como la vivienda, nuestros cultivos, algo en la de circo. El programa de compensación forestal de la ciudadanía tecnológica es un compromiso por la compensación forestal de las empresas alquileras Rundinter, CNR, Norcapón y el Bruto Provejo por actividades de aprovechamiento forestal y dató por su tradición de un área en el sol a baja de la vecina forestal serratil de los motilones, en el cerroja del municipio de la agua del Hijo. Sus medias de los ríos tuvo muy distrópia en las veredas alto de las flores. Nueva Granada, Zimbabó, La Esperanza, Argentina Norte, Argentina Sur, Tron, Cabo Rosso, y Guadalera. La Fundación Prociera de Bada de Santa Barta evita lo que aborda el programa, orienta los procesos entre las líneas, incentivos para la conservación, sistemas productivos y otras acciones, dentro del cual, se necesitan actividades orientadas hacia el manejo de las drogueras, vías, salud, educación, brigadas con rechazos, laboratorios y asistencia técnica. Para la recuperación de BOCE, el cerroamiento de la recorrección hídrica de las subjuntas y la conservación de la antigua diversidad, el programa adelanta una estrategia de conservación donde bien y se crean son los corredores de conservación. Las antiguas progresias de la recorrección forestal en el país se han concentrado en la recorrección con especies exógenas. En el programa de recorrección forestal de la Secretaría Antónica hemos hecho un gran corte innovador a través del diseño del corredor fronterado. El corredor de conservación está dirigido por las áreas de recorrección pasiva representadas por los espacios aportados por los productores ambientales durante 15 años para la compensación forestal y las rutas de progresión hídrica de las dos subjuntas. En esta sala se realizó la restauración activa de 140 hectáreas que fortalecerán una colectividad de los corredores. Pues yo me he hecho recuperarse yo de la tierra hacia ellos porque a un muerto en mi pieza en la misma otra vez porque yo me he hecho pedir que ella te haya cambiado con la compensación porque ya vio constaña otra vez por todo el grado. Este trabajo de restauración se fortalece con la producción de especies nativas en un bídero central ubicado en la institución educativa-propecuaria del corregimiento de la auditoria y bíderos satélites ubicados en diferentes reglas de autobús y zonía. Los 134 proyectos que hacen parte del programa viven en un área total de 7580 hectáreas y de estas los productores ambientales están aportando y garantizando un total de 4.666 hectáreas en conservación durante 15 años por el cual se le hace un reconocimiento a través de un incentivo ecológico durante 4 años por su aporte en la conservación y protección del bosque. Esta zona está en compensación hoy para el reviso de todos nuestros sueños nuestros nietos y también para que el agua sea abundante. Las tecnologías protectoras ambientales además de necesitar en su pleno un área para la conservación se ha beneficiado con la implementación de hasta 3.5 hectáreas de sistemas agroalizantes con el propósito de hacer una estructura compatible con la conservación y mejor recorrer con el material. Nosotros estamos nos curaba en el grado que era porque quemábamos es por tanto que también las aguas se hubieran y ahora hemos rozado y hacemos un producto que puede que estamos con los ciudadanos hace de que el programa se sobra acá. A partir del proceso de educación ambiental para afianzar el conocimiento del territorio la aprobación ambiental para promover la salud y prevenir la enfermedad el apoyo para el mejoramiento de vías terciarias existentes la recuación de escuelas y el compagamiento de exorbitos de cargas la sensibilización ambiental hacia la reducción de incendios la asistencia técnica permanente y la conexión de otro la barriera en los donos de la serranía se han dado con su confianza en la comunidad y a fortalecer espacios locales para que los otros objetivos propuestos. El programa también ha pedido hacer ejercicio voluntario que nada más no estamos aquí presentes los voluntarios de los municipales como para poner la regalada la camiseta nosotros nos han contado muchas cosas y con ese trabajo hemos venenciado todas las personas que están dentro de la que está en la libertad. El programa de compensación por estar en la serranía de felicidad se han convertido en un modelo de compensación más elegible para la recuperación conservación de los ecosistemas y el mejoramiento de la recuperación de las familias de las mujeres y desde lo social fortaleciendo procesos comunitarios ofreciendo posibilidades para el retorno de las familias superiores y cumpliendo el amor con el campo y el mejoramiento y el mejoramiento de los días de los días que está pasando con el programa que ya no lo veo como una responsabilidad sino lo veo como un deber y ese deber es de un deber de conciencia en el cual deberíamos de meter para criar nuestro medio ambiente por todo esto y más el programa de compensación portal es una oportunidad de pública para más de tiempo en el país pues se está demostrando que la conservación y protección de las herramientas de felicidad sigue en su asiento en cabeza de familias protectoras ambientales campesinos trabajador campesinos que la van a la tierra campesinos llenos de amor es una brecha supera es una un programa que estamos desarrollando desde 2007 el manejo de compensaciones ambientales en la corporación proyecto formulado por la corporación y ejecutado impuestos a las empresas mineras a través de una resolución del ministerio y desarrollado por un tercero que era el operador y era la fundación Cossierra Nevada siguiendo siempre las directrices de la corporación y llevando a cabo digamos el proyecto yo quiero aparte del video decirles como nació el proyecto y realmente digamos que de las acciones o que tiene que ver con el escenario que estamos teniendo hoy nace casualmente como tratando de que los campesinos que hayan sido desplazados por los procesos de violencia tanto de guerrilla como de paramilitares retornaran a la tierra nuevamente pero que aquellos procesos sucesionales que se habían sucedido dado el abandono en la tierra pues poderlo recuperar y que ganáramos tiempo en la restauración del ecosistema entonces el programa nace en el 2007 a raíz de una huelga de la comunidad del pueblo de la Jagua de Ibirico por las contaminaciones ambientales que se venían gestionando a través de las empresas mineras con un talento y con el ministerio en ese momento nos sentamos hicimos las mesas de trabajo y verificamos las compensaciones que tenían pendiente estas empresas con la corporación y con el ministerio y de ahí nace el proyecto una de las premisas de la corporación era no restaurar no no reforestar sino conservar y prevenir y que las comunidades regresaran nuevamente a sus predios no a destruir lo que tenían lo que la naturaleza se había ganado sino que le teníamos que dar un pago por servicios ambientales para que ellos nos dejaran esa tierra en conservación y firmamos unos pactos con las comunidades a 15 años en este momento llevamos 7 años y se está cumpliendo únicamente hemos tenido un detrimento básicamente por un 2.5 o 3% de toda la área que tenemos en conservación esos 4.666 hectáreas es como les decía nace digamos de la reyerta que hubo en su momento en el pueblo un muerto en esa reyerta se establecieron las mesas de trabajo y dentro de esas mesas de trabajo nació la mesa de compensación esto ya es parte del trabajo conjuntamente con funcionarios del ministerio y la corporación establecimos las áreas donde se podría ejecutar el proyecto para la ejecución del proyecto escogimos la parte alta de las cuencas del Tucuyo horórea dado que las otras áreas estas áreas de acá estaban o tienen títulos mineros no para ejecución como tal pero que como todo el país tiene o está digamos conseguido títulos buscamos el desarrollo del proyecto en la zona alta de las dos cuencas nace el proyecto es presentado al ministerio y el ministerio sacó una resolución que es la 1465 del 2008 donde aprobó el proyecto que fue presentado por las empresas mineras con el avance de la corporación el objetivo principal era mantener la cobertura el desarrollo sostenible en el área seleccionada con protección de cobertura buscosa existente y el mejoramiento de la que ha sido sujeta a la explotación buscando incrementar el caudal del agua existente en los ríos en las cuencas del río Pucuy y Saró digamos que como nace el proyecto o digamos cual es la fuente de financiación para poder ejecutar el proyecto entonces inicialmente hicimos un inventario de los predios donde había cobertura vegetal que nos interesaba para conservar en las dos cuencas señalamos con las empresas mineras que nos debían 2.607 hectáreas de conservación para compensación y propusimos a las empresas mineras que ese periodo de conservación fuera un periodo a 15 años y logramos firmar unos acuerdos con los campesinos con los campesinos a 15 años digamos que aquí es la distribución de los recursos a quien le pagamos y como le pagamos a cada uno de los de los campesinos determinamos que personas que tuvieran entre 30 y 80 hectáreas de de terrenos podría aportar de 20 a 50 hectáreas y por eso se le cancelaría 437 mil pesos ese era el valor en 2006 en el que estaba el salario mínimo legal vigente aquellas personas que tuvieran entre 80 y 120 hectáreas y aportaran 50 a 90 tendrían o tendrían mensualmente 560 mil y para aquellas que tuvieran o aportaran más de 90 tendrían un reconocimiento por pago de servicios ambientales de 700 mil pesos mensuales digamos pero de alguna manera había que digamos buscar esos recursos y monetizar el aporte que se le iba a pagar a los campesinos para la conservación y la corporación estimó que un proyecto o el establecimiento de una hectárea de reforestación más el mantenimiento por 3 años que es normalmente lo que decían las resoluciones de los actos administrativos dado por el ministerio o por la corporación que normalmente hablaba establecimiento de una hectárea y mantenimiento por 3 años entonces digamos que la corporación estimó el costo de la hectárea más el mantenimiento y lo tasamos en 5 millones de pesos y al multiplicarlo por las 2.607 hectáreas obtuvimos una bolsa para la ejecución del proyecto de 13 millones de pesos uno de esos esos 13 mil millones de pesos los convertimos ya en los proyectos específicos y dijimos que para proyectos productivos que ustedes vieron en el video normalmente trabajamos café con sonrío cacao cacao aguacate y otros productos como lulo mora y granadilla dependiendo el piso térmico donde se implementaron un incentivo económico que estaba por el número de hectáreas que le iban a aportar al proyecto y que iban a tener un descanso de esas áreas de conservación en 15 años de conservación y unos recursos que estimamos en otros componentes que se denominan otros componentes o otras acciones y dentro de esas acciones para mí son las de mayor relevancia en el proyecto que se incluye la parte de educación ambiental salud manejo de incendios forestales asistencia técnica mejoramiento de vías y dentro de ellos también sacamos lo que son las 140 hectáreas de restauración en vivo en este momento el programa tiene estos avances verificados el año pasado donde tenemos todavía 4.666 hectáreas de conservación tenemos 363.5 hectáreas en proyectos agrofestales en producción tenemos 140 hectáreas de restauración y en otras actividades tenemos un proceso de beneficio comunitario como fue el fortalecimiento de las organizaciones de base de la Junta de Atenciones Comunales se conformó la Junta de Juntas se conformaron comités de educación se conformaron comités de salud y se comentaron comités obligadistas forestales en la parte de formación y educación pues trabajamos con los colegios con los docentes y con todos los alumnos de las escuelas fortaleciendo su proceso y haciéndole reconocer su área de influencia como algo más importante que era la vereda para que ellos desarrollaran y conocieran las riquezas que tienen cada uno de sus veredas otra labor que se hizo fue que a cada parcelero o a cada dueño de finca se les hizo un levantamiento topográfico y se les entregó digamos como un plan plan de acción o un plan de manejo de lo que era su credo entonces en cada uno de cada campesino cuenta con un mapa donde está localizado su área de conservación que es el compromiso que tiene con la corporación a conservar a 15 años tiene sus áreas de cultivos sus áreas de expansión y sus posibles áreas de interés al mismo tiempo que las áreas digamos de las cuencas o los nacimientos que tienen entre los mismos frentes esta es como viene en el video esta es la situación de los precios y las áreas de conservación y las áreas de restauración activa dentro de los procesos de digamos para la restauración entonces el trabajo tenemos un tenemos un manual de restauración aprobado por la corporación en la cual se le dan unas especificaciones para el manejo de la restauración no nos podrían sacar del fotobosque máximo del 10% de las plántulas o plantines y sacarlas a las áreas de dinero y el resto era poco semillas conseguidas en las mismas áreas de conservación entonces con eso logramos montar unos viveros principales y montamos unos viveros transitorios en las áreas donde vivíamos restaurados este es digamos la el cuadro donde decimos en que vería se hizo la restauración y que personas son las que campesinos son los que están restaurando y cuál es el área de restauración esta es una fotografía del 2007 y esta es una fotografía del 2014 7 años después podemos ver la diferencia en el manejo o lo que se ha ganado en cobertura vegetal esta es una fotografía del 2007 esta es una fotografía una imagen satelital del 2014 entonces aquí podemos ver los cambios que se han sucedido en la parte de cobertura la parte de los proyectos digamos agropecuarios se trabajó mucho en el diseño imperial acá familias entregó sus planos trabajamos la agricultura sin quema en algo que se llama el tumba y pudre y no el tumba y queme cambiamos la cultura porque eso es algo cultural normalmente de todas las comunidades campesinas que es tumbar y quemar y logramos cambiar esa cultura en el transcurso de estos 5 o 6 años por el tumba y pudre y con eso hemos ganado disminución en incendios forestales y mayores productividades en los suelos dado la descomposición que se da producción de material manejo de siembra de aguacate elaboración de biopreparados manejo integrado de la roya manejo integrado de plagas y aquí tenemos una de las digamos de las diferentes actividades que se fueron desarrollando en torno al proyecto la parte de capacitación la parte de asistencia técnica que para mi es uno de los proyectos más fuertes y es el cambio de la cultura muchas veces el campesino dice que sabe sembrar pero realmente no sabe sembrar ni tiene el manejo adecuado y la técnica adecuada para que sus objetivos realmente funcionen y sean productivos a ellos se les entregó todo ellos simplemente le quitamos un poquitico de lo estipulado en la mano de obra pero el resto del proyecto les entregó todo entonces se les entregó la semilla de maíz frícol guandú plátano cacao café lulo ¿sigue? y los insumos agropecuarios fertilizantes se les transportaron los elementos ¿sigue? estos son los logros que ya hemos terminado digamos que ya vamos pasando a todos son digamos los productos que hemos generado dentro de los procesos de concentración como les decía algo muy fuerte que trabajamos y que vale la pena seguir trabajando es el fortalecimiento de las organizaciones de base a conformación realmente de la junta de acción comunal en materia de días todos lo hicimos con trabajo en minas todos se trabajaban con minas y básicamente aquí podemos determinar algunas obras el combustible y los elementos los entregaba a la fundación pero el resto la mano de obra y la ejecución era de todas las comunidades ¿sigue? ya vemos aquí áreas donde arreglamos ¿sigue? hicimos placas huellas mejoramiento de la vida ¿sigue? sigue pasando a esto mira la situación antes como quedó en materia de salud se capacitaron en todas las paredes se formaron grupos para salud para manejo entonces digamos eran eh 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 que tenía ellos de promotores ambientales o de promotores digamos en salud donde eh aprendieron una cultura simple atención de heridos transporte de heridos todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios hasta estabilizar un paciente poderlo a recibir los los digamos ya la labor de 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 mayor que dura hospitalización o cirugías pero luego los encontrabas estabilizados en la parte digamos también de de huertas que trabajamos en huertas para producción de material entonces digamos que se trabajó toda esta parte la parte lúdica la parte de educación ambiental se trabajó programas de radio se 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 sigue y la parte digamos de educación o de obras vamos a ver sigue esta es la el antes como lo encontramos y el como lo lo entregamos finalmente todas las obras abandonadas sin huertas nada por por los movimientos de paramilitares y guerrillas en sus momentos de conflicto y así logramos finalmente entregar las obras a la comunidad digamos este es un primer proyecto ya vamos en una segunda fase estamos adelantando con las empresas sigue porque digamos que es algo que quería mostrar esto es el 2006 son votos de la NASA no son votos de nosotros son votos de la NASA donde todos estos puntos son puntos calientes que se generan a través de la presencia de incendios forestales sigue aquí vamos en el 2009 esta es nuestra área sombreada es la del área del proyecto y vemos como paulatinamente año tras año vamos liberando esas áreas de las zonas de incendios forestales que solamente el proyecto con esto está ganando cantidad de desarrollo en materia de restauración ¿sí? ¿sí? bueno básicamente digamos que este es el proyecto hemos mejorado estamos formulando una segunda fase ¿sí? dentro de la política de la corporación ¿sí? 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 dentro de la política de la corporación ya no le estamos dando a las empresas un pedacito que trabajen en un área porque las las compensaciones que le den las empresas mineras al país y a la corporación son muy grandes y la corporación ha decidido es entregarle cuencas para que se desarrollen proyectos similares con sus referentes mejoras para la implementación de este tipo de programas entonces tenemos que básicamente este es nuestro los municipios de la influencia de la zona minera y estos van a ser nuestros corredores de ejecución de proyectos es así que la empresa de Lomo va a trabajar ahora en la cuenca del río Maririengo que es un municipio de Codace Sicarare en Codace Pertampoco en Codace Cazacara en Codace Sororica en Rapata en Besoril San Antonio en La Jagua en Las Ánimas en La Jagua y Comprero en Agosto de Zapatosa en la tienda de Zapatosa que tiene cuatro municipios incluidos municipios de aquí de Marcalé como les decía el proyecto que se debutó fue el 2607 están pendientes por ejecutar y esto es un recorte a diciembre de 2013 todavía no han sacado lo que le den a la corporación y al país en el resto de la organización lo que quiere decir que si esas 2.607 las convertimos en 5.000 hectáreas en conservación y en restauración ¿qué no podremos hacer con las 30.000 que nos den? ese quiere decir que este primer proyecto que hicimos es una pequeña parte de lo que tenemos pensado desarrollar en materia de compensaciones con esta metodología que indudablemente si usted realiza los componentes que tiene el proyecto le están apuntando a toditos yo diría que en un 90 95% a lo que está solicitando en el acuerdo de paz muchas gracias por procesar por este ejemplo en ejecución no es un proyecto en ejecución y ya lleva el 50% de su programa realizado de esta manera concluimos con un momento que permítame decirlo superó las expectativas que se tenían cuando se hizo la programación del taller y ese momento del compensatorio que bueno pienso que todos estamos por terminar pero si creo que debo hacer un par de comentarios con respecto a lo que nos acaba de presentar por Poder y válido digamos tanto para Perú como para el Ministerio y es que desde hace varios años se va anidando la discusión del tema de las compensaciones ambientales y hay unos recursos importantes que tiene el país represados desde el sector privado para el tema de la inversión en compensaciones ambientales entonces en eso hemos escuchado diferentes propuestas una de esas es esta esta propuesta como ustedes lo ven y el cálculo que mostraba de Raúl digamos de manera muy sencilla es como un tema de imposición de como tradicionalmente se hacía inclusive siempre me acuerdo que la viceministra en su momento cuando presentó el manual de compensaciones ponía como ejemplos porque las corporaciones no supiéramos poner árboles en las compensaciones y hoy en día encontramos que la ANA sigue todavía colocando el tema simplemente restaure y la restauración se asocia a recorestación y búsqueda donde recorestar y eso es lo que tiene digamos para otra parte de la inversión de estas compensaciones lo que hizo cuerpo cesar es que logró convencer a siete empresas mineras que son privadas que son grandes empresas como la Drummond que está allá y presentarles para hacer equipo y poder trabajar con la ANA y permitir que la inversión que en últimas para el sector privado pues es casi que cumplir con una norma terminar siendo efectiva y lo están haciendo con esto que nos están mostrando ya en resultados reales proyectos como este seguramente pueden haber más en el país pero simplemente quiero comentar que ya seguramente lo habíamos hablado Banco 2 como tal se asocia digamos tiene una similitud bastante a este proyecto y pero hoy en día me preocupaba mucho por decir a escuchar a la doctora Wendy decir que una de las propuestas que se está mirando en el ministerio de los conflictos es que se pudiera armar una bolsa con todas las compensaciones que hay en el país pendientes para que se aplicara Banco 2 solamente en el área de parques eso termina siendo digamos un tema que legalmente aparentemente no lo podría hacer pero en la misma reforma y la normatividad que se puede dar podrían crear un espacio para eso y yo creería que se pierde una gran oportunidad porque aquí no estamos haciendo o sea en un proyecto como esto estamos trabajando con la comunidad se está haciendo restauración se está haciendo conservación se está haciendo mejora la calidad de vida y como nos lo mostraban incluso con los ejemplos de la escuela antes y después o del dispensario de salud pues como se permite digamos inclusive en áreas que fueron de conflicto hacer digamos ese tipo de transformación entonces un poco pues todas las instituciones tenemos temores y todas las personas pero un poco el temor es que este tipo de proyectos que nacen en las corporaciones terminen de alguna manera por algún tipo de prevención hacia las mismas corporaciones direccionándose hacia otros sectores y y no se aproveche al máximo la capacidad digamos que tienen las corporaciones del territorio en temas como este esto lo ha podido hacer por poder monetizar digamos en tema de la compensación en tres mil millones de pesos eso es para invertirlo en cuanto tiempo pero más o menos en tiempo ¿y cuál es el presupuesto de corposizar total en un año? no llegamos a cinco por eso entonces digamos que pueden dedicar recursos muy importantes en una región afectada por un conflicto en proyectos productivos pero no solo proyectos productivos sino asociados a un sistema de mejoramiento integral de la calidad de vida tenemos estimado de inversiones de 30 mil caídas de parte de 400 mil millones pero lo que nos queremos invertir así y ya no vamos a trabajar el pago por los propietarios de cuatro años sino que lo estamos dividiendo a los 15 años de los propios de conservación y estamos quemando los partidos vamos a meter la organización vamos a meter desde el seguro de vida a los propietarios de los tres que vamos a trabajar que son aliados de nosotros de conservación un seguro de vida que lo van a pagar ellos con los recursos de la conversación que vamos a de esos 7.500 mil solares de los proyectos por órgano obtener un seguro de vida para campesinos por ser examinado respecto vamos a trabajar y estamos haciendo la puerta con los ministros de agricultura para que los recursos que hay a través de viviendas rurales vamos a invertir en estos en estos personas que tenemos cuidadores de la comunidad en general es decir lo más importante de todo esto es que estamos haciendo un seguro de la comunidad de la tecnología de los impactos nacionales que es para que más un segundo que hagan un segundo un poco el ejemplo de parques pero no es parques también necesitan digamos recursos pero estos recursos hoy en día están enfocados para invertirse en esta zona y la crítica es que un poco siempre se pierden en lo mismo inclusive sin tener áreas donde invertir se terminaba digamos casi que obligando a que las empresas hicieran reforestación en cualquier lado y algunos decían que hasta les tocaba tumbar para poder sembrar y poder cumplir o sea esa es como la crítica aquí lo que estamos viendo es una manera de poder invertir bien esos recursos y que juega mucho con lo que estamos pensando digamos en los temas de postconflicto y ahí pues el llamado a atención es que hay esta oportunidad una de las yo no sé yo entiendo que esa reforma todavía no se ha dado legalmente para que se puedan pactar las compensaciones con estos alcances esto es un ejercicio piloto pero Raúl es que hay la oportunidad del mar el miércoles de reunirnos los directores en el ministerio para plantear reformas normativas que permitan facilitar la implementación de los acuerdos yo quisiera que por procesar que ya tiene identificado en el tema nos llevar a esa reunión exactamente que es lo que se requiere reformar para poder adentrar eso porque si nosotros no lo proponemos nadie lo va a proponer hay un tema que son las conversaciones y es algo que hicimos con la corporación y llamamos el ministerio y es algo que en ese momento yo he tenido una no una calidad pero sí una comportancia que hay con el ministerio en todo el marco de la subjetación de nosotros porque nosotros lo que hemos hecho es monetizar las compensaciones monetizar las obligaciones si en un momento la subjetación hay que establecer una organización y mantener a los pecaños se nos buscaría decir cuándo va y muestra y cuándo va esto es tanto para las empresas son para uno las empresas no saben cuándo le van a la subjetación y sería bueno que las empresas tuvieran el conocimiento de cuánto le van a la subjetación ahora más con la aplicación de las mujeres de la subjetación en el área porque ya nadie sabe cuándo le van a la subjetación si no se lo van a monetizar y se lo van a standardizar una monetización como le van a standardizar para hacer una resolución donde tenemos unos costos establecidos para la reforestación unos costos establecidos para no te invito y los hemos llevado a la experiencia a los tres años a los cuatro años a los siete años y vamos ya en el año 15 porque hay unas obligaciones de seguir hasta que tenga las mismas condiciones de conducir pero a los que yo hizo por estar o a la fe de actividad entonces normalmente hemos trabajado y con los tratados van a evitar eso para poder tener un recurso y decir esto es lo que va a haber con la organización y monetizar pero el ministerio no está de acuerdo con la administración se nos va a ir a la foto entonces ese es uno y no creo que las mismas herramientas las tienen que dar en semana y el ministerio y el ministerio y su política y la de la aplicación de los tres años pero la vez que nosotros las colocamos hacia otros años cuál es la y que los pasos ya de un día sería más interesante que las compilaciones lo plantearan yo creo que llevo a la relevancia este proyecto en este momento es un proyecto de concentración por el interés de minera pero perfectamente podría ser un pago de servicios ambientales de un nuevo recurso de lo que utilizamos en el agua de paquete para la gente y el tráfico ahora lo que lo que pretendemos por lo nuevo de política la nueva política es la construcción de la corporación y por eso la hemos dado como territorial y la hemos establecido en la cuenta geográfica porque consideramos que si no hay colectividad y si no hay cojones de movilidad para la fauna y la fauna todos los recursos se nos van a hacer es decir ya en principio es colectivo muchas gracias señor Raúl igualmente por procesar esa sería una columna perdón que podríamos llamar oportunidades de procesos aquí encontramos oportunidades que seguramente nos dará el proceso para mejorar en muchos campos cerramos entonces el espacio destinado al conversatorio vamos concluyendo con el momento cuatro denominado las car y la paz pasamos al momento de cierre y decimos que uno de los productos más importantes del taller lo constituye el memorando de entendimiento regional documento este de invaluable valor sustancial para la realización del momento cinco encuentro regional de ensina que será realizado bajo la dirección del señor ministro de ambiente y desarrollo sostenible mañana en las horas de la mañana para consolidar este tema pasamos a la definición de compromisos estos compromisos regionales para la construcción de la paz reiteramos y sumo este importante para la alimentación del diálogo regional programado para el día de mañana lo dejo entonces con el facilitador general del taller bueno entonces si miramos a la pared de allá el muñequito está en el último paso y mañana esperamos que llegue a la meta con la firma del memorando de entendimiento si miramos el mapa nuestro mapa quedaron plasmados los impactos con color negro los retos con color verde y en color azul yo escribí ahorita las actividades puntuales que las corporaciones nos comentaron en el conversatorio se están adelantando y que consideramos aportas para la construcción de paz ahí veíamos Guajira nos contaba el tema de negocios verdes ecoturismo la reconversión sociolaboral para tratantes ilegales de madera Coralina nos comentó el tema de producción y consumo sostenible el aporte del sistema de información geográfica Corpamá nos comentó también el tema de negocios verdes proyectos productivos sostenibles y en la Sierra Nevada temas de agroflorecería y agricultura el DATMA nos comentó temas de reforestación y sensibilización ambiental CREA la consolidación del mapa de suelos y Corpocetar esta presentación sobre el tema de compensación forestal y también a partir de lo planteado por ustedes en el desarrollo del conversatorio pues hicimos una propuesta sobre cómo quedaría ese memorando de entendimiento que vamos a firmar el día de mañana lo que está en blanco era lo que ya teníamos prediseñado y lo que vamos a encontrar en el desarrollo del documento subrayado con amarillo fue las conclusiones que encontramos en el memorando entonces esta sería la propuesta de memorando que llevaríamos y si ustedes están de acuerdo entonces gracias todos los que están aquí son los directores deben estar llegando esta noche o mañana en la mañana y quisiera que usted nos pues rápidamente antes de entrar digamos a los memorando de entendimiento los pusiera todos en el mismo nivel de información porque si es importante que ustedes conversen con sus directores para mañana para el ejercicio mañana entonces contar un poquito cómo es la estructura la reunión mañana yo en este momento estoy pensando en voz alta no sé si están programados ustedes para quedarse con los directores o algunos se van esta noche y el director llega mañana cómo va a ser esa interacción entonces creo que es importante que rápidamente contemos cómo es el ejercicio mañana hasta dónde va inclusive yo tengo la información de última hora que me hace la consulta el mismo director de Corpamac es que me dice que la última agenda que nos habían dicho era que el ministro estaba hasta las 11 o 11 y media de la mañana pero me dice que los representantes de las negritudes y los indígenas le dijeron que le ha llegado una invitación del ministerio nueva y que es a la 1 de la tarde de la reunión entonces que ellos no van a decir en la mañana entonces él está pues preocupado porque no sabe entonces si es un cambio de la agenda o no la agenda de la mañana del ministro es larga está hasta las 4 de la tarde está en Santa Marta en el encuentro de ambiente en paz este Sina está hasta las 11 y media de la mañana pero de 11 y media a 12 bueno de 12 en realidad a 2 de la tarde tiene un tenemos un almuerzo entre el Sina y autoridades del departamento de 2 a 2 y media graduación de jóvenes de un curso virtual de década climática de 2 y media a bueno de 2.45 a 3 de la tarde reunión con Arhuacos y de 3 a 4 reunión no en realidad con Arhuacos se parte de sesión pero es mal contado de 3 a 4 de la tarde entonces claro va a estar para largo rato pero pues el evento que hemos previsto es de 8 y media a 11 y media entonces mañana mañana están invitados los directores de las 6 corporaciones y de las 3 autoridades urbanas para tener un encuentro con el ministro la idea del encuentro y el foco del encuentro es lo que hemos trabajado en estos dos días o sea post conflicto y su vinculación digamos su expresión en las metas de desarrollo la dinámica de trabajo de mañana va a ser un conversatorio digamos más informal que otra cosa pero donde el ministro iniciará dando unos lineamientos digamos estratégicos desde su su rol de rector hacia el conflicto y un poco de los competencias retos oportunidades etcétera que el sector tiene frente a esta fase que se avecina una vez el ministro ha hecho su planteamiento su presentación entonces lo que estaba previsto es Ramón Corpamá no sé si finalmente váyase el director de Corpamá a quien habíamos dicho con Yuri esta mañana lo apoyaríamos dándole pues los tips de las conclusiones de la reunión de hoy y entonces en ese momento digamos podríamos contar con la mirada del ministro pero con el conocimiento del ministro sobre lo que la región piensa y está proyectando en este día y medio de trabajo posteriormente estamos digamos poniendo sobre la mesa que todavía tenemos tareas pendientes que tenemos todavía conflictos socioambientales que están ahí en el territorio y que merecen una atención especial para que no trasciendan digamos a mayores en la lógica de que el ministerio y el ministro particularmente quiere desarrollar un ejercicio durante estos años muy cercano al territorio con un diálogo permanente con el territorio cuando el territorio significa corporaciones pero significa autoridades departamentales y municipales y significa ciudadanía entonces aprender a tener relaciones digamos más cercanas de diálogo más abierto más franco y de poco trabajo con todos estos actores es como un derrotero claro y hay que hablar de las problemáticas ambientales nos pone de manifiesto cómo aprender a construir una relación con el territorio desde las decisiones desde las acciones de tal manera que anticipe o y evite conflictos socioambientales a futuro y el tercer tema es las metas digamos el compromiso regional de cada una de las corporaciones frente a las metas del tablero del presidente para lo cual enviamos hace ya unos unos bastantes días un formato que han incorporado digamos una guía de trabajo de diligenciamiento en donde cada corporación debía plasmar justamente frente a este reto colectivo que hemos identificado que tenemos entre manos de protección de más áreas en que estamos a la fecha y a que vamos a llegar a 2018 que ustedes lo recogieron también en el ejercicio cuando confrontaron su plan de acción entonces ese segundo momento de intervención ya no va a ser un representante de corporaciones sino cada director de corporación en un planteamiento muy ejecutivo 10 minutos decir vamos palimó la un ministro eso es un poco digamos como el espíritu finalmente del espacio de encuentro una vez terminado esto procedemos justamente a la firma del acuerdo del memorando de entendimiento habrá seguramente unos minutitos digamos al final de rueda de prensa pues de cubrimiento digamos de medios y termina la sesión entonces finalmente el encuentro de mañana con el ministro es publicar los resultados de este ejercicio para que él conozca directamente cuáles son las apuestas de que el acuerdo gracias doctora María Cristina seguimos entonces nuestro leo en el memorando de su figuración entonces reconozco el tema del memorando como les decía lo que no está subrayado es lo que traemos como previamente diseñado empieza el memorando con un encabezado memorando de entendimiento entre el ministerio y las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del Caribe Norte Coralina Corpamac Corpo Cesar Corpoguajira y CEDEA las consideraciones primero que el MAS es el ente rector del SINA y de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables de la nación segundo que el MAS es el encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación conservación protección ordenamiento manejo uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación tercero que el MAS como representante del gobierno nacional lidera la implementación de los acuerdos de paz en el sector de medio ambiente a fin de asegurar que se implementen con base en el principio de desarrollo sostenible cuarto que las CAT como la base regional del SINA son las entidades nacionales con jurisdicción regional encargadas por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y políticas del MAS quinto que para la implementación de los acuerdos de paz en las regiones las CAT están llamadas a identificar acciones respecto a el ordenamiento ambiental del territorio como estrategia para garantizar el acceso a los recursos naturales el desarrollo sostenible a largo plazo y la gestión integral del riesgo el ejercicio de la autoridad ambiental enfocada en el seguimiento y control así como las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos licencias permisos y trámites la gestión de emprendimientos verdes sostenibles como estrategia de promoción del desarrollo sostenible impulsando la legalidad y el aprovechamiento sustentable con el medio ambiente además del compromiso empresarial y la educación ambiental como eje transversal del sostenimiento de las condiciones y riqueza natural del país estas dos se ven como conclusión de lo que hablamos a nivel de consideraciones que las CAT juegan un papel clave y transversal en la construcción de paz y la ejecución de sus planes de acción apunta a fortalecer la implementación de los objetivos de los acuerdos de paz quinto que la superación del conflicto redundará en superar dificultades para la gestión de las corporaciones como el ejercicio de la autoridad ambiental los conflictos por uso de la tierra generados entre otros por la presencia de cultivos ilícitos y la presión en los recursos naturales específicamente el recurso hídrico como efecto indirecto del desplazamiento sexto que desde el MAS sea previsto como primer paso para la construcción de una paz territorial estable y duradera identificar y potencializar las experiencias exitosas de las CAT que aporten a la implementación de los acuerdos de paz así como identificar y procurar el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las CAT garantizando una gestión eficiente y eficaz que promueva el desarrollo sostenible regional en el marco de la paz con base en estas consideraciones las partes de acuerdo la última primera objeto este memorando de entendimiento tiene por objeto definir de una forma general las oportunidades de trabajo conjunto y articulado frente a la implementación regional de los acuerdos de paz en el marco de las competencias y funciones legales de las partes potencializando las experiencias exitosas de las CAT y propendiendo por el fortalecimiento de sus capacidades institucionales cláusula segunda marco de trabajo conjunto las partes reconocen y aceptan que este memorando no crea ningún derecho ni impone obligaciones más allá de las legales sino que establece de buena fe declaraciones de intención entre el MAS por ALIN por PAMAR por COSESAR por COCUAGINA y CLA respecto a la implementación regional de los acuerdos de paz por lo anterior para dar cumplimiento al objeto propuesto las partes unirán esfuerzos que permiten y aquí van los compromisos primero aportar la capacidad institucional instalada y la que se fortalezca para apoyar la implementación de los objetivos de los acuerdos segundo ejecutar los compromisos plasmados en el plan de acción institucional entendiendo sus resultados como un aporte fundamental para la construcción del MAS tercero aportar el conocimiento del territorio consolidado en los sistemas de información geográfica para la toma de decisiones cuarto aportar el conocimiento y las capacidades para el ordenamiento marino-costero quinto fortalecer las funciones en las que se identifican los principales impactos en la implementación de los acuerdos que permita dar una respuesta rápida de la institucionalidad ambiental requeridas para la construcción de paz sexto unificar criterios regionales para el control tráfico ambiental y la educación ambiental cláusula tercero costo unificar criterios regionales para el control al tráfico ilegal de fauna y flora y la educación ambiental ¿cómo lo complementaríamos para que subimos claramente al tráfico ilegal de los recursos naturales? sí 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 no 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 porque no no podría no no debería de un momento de las proporciones son imprecisiones con aceptar el sectorial de fauna y flora y otros recursos naturales que pueden tener productos productos de los recursos naturales esa es una reacción de politorio entonces bueno renovables y para la educación ambiental entonces volvemos a regresar a este punto unificar criterios regionales para el control al tráfico ilegal de fauna y flora y otros productos de los recursos naturales renovables renovables space no estamos hablando de tráfico etc el tráfico ¿Unificar criterios regionales para el control al tráfico ilegal de fábrica y flora y otros productos de los recursos naturales renovables y para la educación ambiental? ¿Unificar criterios regionales para el control al tráfico ilegal de fábrica? ¿Como dentro de los técnicos recursos naturales? ¿Cómo lo podríamos dejar guardado? ¿Y otros bienes ambientales? Unificar criterios regionales para el control al tráfico ilegal de fauna y flora y otros bienes ambientales y para la locación ambiental. Generar programas de comunicación regional, de educación y comunicación ambiental. Que den cuenta de los avances en el cumplimiento de los compromisos. ¿Generar programas regionales de educación y comunicación ambiental? Que den cuenta de los avances en el cumplimiento de estos compromisos. ¿Generar programas regionales de educación y comunicación ambiental? ¿Generar programas regionales de educación y comunicación ambiental? ¿Generar programas regionales de educación y comunicación ambiental? ¿Tercera, cláusula tercera? Dos. ¿El presente acuerdo de entendimiento se desarrollará y ejecutará sin ningún tipo de aporte por parte de las instituciones firmantes? ¿El presente acuerdo de entendimiento se desarrollará y ejecutará sin ningún tipo de aporte por parte de las instituciones firmantes de educación ambiental? Ahí están los siete compromisos proyectados. ¿Generar programas regionales de educación ambiental? ¿La primera pregunta que me parece que es que debería que a los otros compromisos revisar, digamos, un sistema de experiencias que, alcanza a los dos, ¿está todo? ¿Cómo el tema? ¿En dónde quedaría? ¿Está ahí el proyecto? ¿O nos proponemos el tema de revisar? ¿Cómo la cooperación ambiental de las instituciones para? Gracias. Gracias. Aportar el conocimiento del territorio consolidado en los sistemas de información geográfica para la toma de decisiones. Cuarto, aportar el conocimiento y las capacidades para el ordenamiento marino-postero. Gracias. 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 La propuesta del Corpo Cesar es dejar la primera reacción, la reacción del primer punto de la siguiente manera. Aportar la capacidad institucional instalada y la que se fortalezca a través del ministerio para apoyar la implementación de los objetivos de los acuerdos. El fin de eso es que reducen en el alcance de las metas de la confusión de la paz, con el fin de que se nos puede reducir en el alcance de las metas de la confusión de la paz. Gracias. 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 A mostrar. Cuarto. Cuarto. Aportar el conocimiento y las capacidades para el ordenamiento marino-rostero. Quinto. fortalecer las funciones en las que se identifican los principales impactos en la implementación de los acuerdos que permita dar una respuesta rápida de la institucionalidad ambiental requeridas para la construcción de parques pero tengo una, digamos una opción a establecerse una precisión en el cuadro porque ahí es donde va a estar muy deficiente toda la corporación del estarito y en cuanto al ordenamiento está se disfuncionando así para atrás, de acuerdo a la competencia por ahí le deja que toda la vida se atrapa no, pero no pero ahí también sigue importante que se han tomado en la red ordenamiento marido también apostan el conocimiento del tiempo lo que da todo el tiempo pero yo tengo una pregunta y es una entraría de una de tres iguales, un conocimiento también está haciendo bien lo que sugeriría sería entonces aportar el conocimiento del territorio consolidado los planes ordenación y los sistemas de información lo que van a aportar las corporaciones no tanto es el ordenamiento del territorio sino las determinaciones ambientales para que las corporaciones no ordenan las corporaciones están en la línea dentro de para el ordenamiento pero las corporaciones también son importantes que se llaman los movimientos del tiempo o sea los estudios y los movimientos y se generan obligación a demandas de человек y se coloca a aportar el conocimiento del territorio consolidado y los estudios elaborados por las corporaciones y sistemas del territorio update el conocimiento del territorio consolidado y los estudios elaborados por las corporaciones por los sistemas y el sistema y los sistemas aportarlephabet ¿Cuáles son las informaciones que preferecieran? 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 ¿No la autoridad? ¿No el autoridad? ¿Quieres un criterio dogmatista? ¿No el criterio, seguridad? en totalizar procesos y procedimientos para que se sientan a la comunidad ¿podríamos ponerlo para otro vigilante para hacer tratos como es ¿me parece? ¿sí? ¿pero podría que se haya una pieza delito? ¿o le parece que hay algo más amplio? ¿no por eso le vamos a quitar la doctora? creo que lo le vamos a dar bien a la gente bueno sí, yo creo que sí, yo creo que ya estamos revisando en el programa general de educación y comunicación ambiental bueno, hay que tener unos cuantos ejemplos en otras preguntas, por ejemplo ¿qué es lo que? no está un indicado ¿qué es lo que? ¿la tercera se puede significar? la tercera ¿cómo la significamos? entonces está fortalecer las funciones en las que se identifican los principales impactos en la implementación de los acuerdos ¿qué queremos decir? las funciones que son las que identificamos acá ¿cómo fueron los acuerdos? vamos a tomar la reacción de este tema en la implementación ambiental ¿cuál es el punto de la implementación ambiental? 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 Sí, organizemos el libro de la gente, pero no digan que lo que se explica, que es el que más impacta y la representación de los cuerpos, como son tantos. ¿Sabes que se ven impactadas por los cuerpos? Que más impacta. O que pueden impactar más. ¿Se puede ser manualmente? Sí, para el salud. Es lo contrario. Es lo inverso. Las acciones que venimos hasta que nos acuerden, pues, digamos que haya... Que haya algo que se llama... Dicto, que imparte plata, que imparte... No son esos impactos que le dimos ayer. Sí, pero ¿cuáles son las? El sistema de negro a la izquierda. Bueno, no sé, pero no me llamo. Pero, pues, digamos, que más impacta en el proceso del banco, en ordenamiento territorial, en la responsabilidad, en la responsabilidad. Sí, ¿qué es lo que pasa? Sí. Yo pensaría que no hay que especificar tanto. Sí. Bueno, aunque hay cuatro líneas que están claras, ¿no? La de ordenamiento, educación, negocios verdes. Esa, esa que es. Pero, yo pensaría que siempre se tiene una laboral. Sí. Por eso, demostrar esa acción de lo que vamos a apostar. Y nosotros, el proceso de papá, vamos a apoderar cobrada. Con un tríndelo, apoderar cobrada, es precisamente que esté aportando a la construcción que la papá. Y esto ya con un peso, porque sería que había que la institucional financiera atrás. Sí. Sí. León. Por lo cual. Pueden ser mayormente demandadas. Exactamente. Por los acuerdos. 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 La institucional financiera. Por los acuerdos. Por los acuerdos. En el orden, el orden, el ordenamiento central, la educación ambiental. ¿Cómo nos asimilando? Sí. Aunque en el orden que esté hecho, era ya así como está el ordenamiento, la autoridad ambiental, y la educación. Y eso es lo que está haciendo. Sí. Bien. ¿Viste entonces? ¿Se llaman si el documento? O hay atrás. ¿Eso aportes? Generalmente. La mesa de trabajo. Parece que la de la mesa de trabajo es el otro. León. Generalmente. Generalmente, en la educación. Pero, en generalmente, se permite asumilizar. Sí, aquí hay un punto sobre la cámara técnica. Vamos a hacerlo revisando para ver cómo se operativiza. El punto 4.4, general mecanismo de cooperación en Ciudad de Perú. Creo que no solamente los proyectos de situación se deben abordar problemas. Ustedes se consultan cómo hacemos esto, cómo se consulta, qué pasa. Es decir, la idea es que tenga como una mesa regional de trabajo, para que no se pongan puestos. No, pero si ustedes tienen condición conjunta, ustedes no, ustedes corporaciones, pero aquí estamos seis, sí. O sea, si tienen una mesa de trabajo, ¿cómo va? ¿Cómo que se acaban de hacer la financiación? Lo dejamos como general generar mecanismos de cooperación en Ciudad de Perú. En proyectos exitosos y para abordar problemáticas comunes. ¿Es asociada? ¿Es asociada a la construcción de la TAR? ¿Es asociada a la construcción? Bueno, a ver cómo me quedó lo marido. Bueno, aquí se le digo en la nación. Aportar el conocimiento ambiental del territorio, consolidar los estudios elaborados por las corporaciones y el sistema de información geográfica para la toma de decisiones. También que va a nivel general. Entonces, ¿a dónde está? No, que va a nivel general. Que va a ir guardado. Que va a ir guardado dentro de estos estudios. ¿Queda ir sin interno? Sí. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Láusula tercera. Dos. El presente acuerdo de entendimiento se desarrollará y ejecutará sin ningún tipo de aporte por parte de las instituciones firmantes, sin perjuicio de efectuar las gestiones para la financiación de las acciones que se deriven del presente memorando de entendimiento. Cláusula cuarta. Seguimiento, coordinación y resolución de conflictos. Se establece una comisión de seguimiento de las actuaciones a desarrollar según el presente memorando de entendimiento que se denominará Cámara Técnica conformada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien este delegue y los directores generales de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible o quienes este delegue. La Cámara Técnica delegará en una de las instituciones la Secretaría Técnica de este memorando de entendimiento. La Cámara Técnica se reunirá con una periodicidad trimestral salvo que una de las partes, por razones de urgencia, considere oportuno reunirla anticipadamente. La Cámara Técnica propondrá y facilitará la solución a todas aquellas cuestiones que se necesiten en desarrollo del presente memorando, se encargará de asegurar el cumplimiento de los objetivos del presente memorando, propondrá nuevos objetivos si así lo considera oportuno y resolverá las diferencias que puedan surgir durante el proceso de ejecución del mismo. Pregunto, ¿qué se llega con los expertos de la Cámara Técnica? Ese, sobre la propuesta que se elaboró, se hizo una revisión por parte del área jurídica del Ministerio, del área jurídica de algunas corporaciones y el término fue apropiado en ese... En el primer memorando que se suscribió, se suscribió con esa denominación. ¿Qué es lo que se llama? Cláusula Quinta Duración, modificaciones y terminación El presente memorando de entendimiento tendrá duración de un año que se podrá prorrogar anualmente si así lo considera la Cámara Técnica. La adición o modificación del presente memorando de entendimiento está sujeto a acuerdo firmado por las partes. Los instrumentos en que consten dichas modificaciones se agregarán como anexos al presente memorando de entendimiento y pasarán a formar parte del día. En feo anterior, los suscritos debidamente acreditados por los representantes de las partes firman el presente memorando de entendimiento en la ciudad de Santa Marta a los ocho días del mes de julio a los nueve. Nueve días del mes de julio del año 2016. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para el cierre del taller para el cierre del taller le solicitamos respetuosamente las palabras de cierre a la doctora María Cristina a la doctora Jimena y al doctor Ramón en su orden, por favor. Muchas gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias al Ministerio, a todas las corporaciones por estar aquí. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar. Si tuvieron algo en la mano dirían ¡Salud! ¡Nos vamos! Muchas gracias a todos. Muy bien, un aplauso para ustedes. Es muy importante que le informen a sus directores, ¿sí? Nosotros ahorita nos vamos a reunir con el director de...